¡Ferri Blanco! Ni Mourinho, ni Kaká, mercenarios de la vida que no vengan para acá Ni Messi, mi vida no va, que hagan lo que quieran, que no me coman la olla Ni Miquel, ni Shakira, eso no va conmigo, no me pidas que la siga, ni Casilla, ni Ronaldo A mí lo que me pasa es que yo soy verde y blanco Soy verde y blanco, desde que me levanto Soy verde y blanco, desde que me levanto ¡Ferri Blanco! A Madrid no le soporto, el Barcelona no me mola Personajillos que pululan por la tele todos los días Y yo no sé qué me pasa, pero no puedo evitarlo Todos los días me levanto y me siento verde y blanco Soy verde y blanco, desde que me levanto Soy verde y blanco, desde que me levanto ¡Ferri Blanco! ¡Ferri Blanco! ¡Ferri Blanco! ¡Suscríbete al canal! 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 que repasa y analiza toda la jornada del fútbol cántabro. Gracias a los que nos estáis viendo ahora mismo en directo, ya sea por YouTube o por Twitch, o en un directo que no es nuestro directo, pero sí es vuestro directo porque esto ya se ha hecho, pero nos estáis viendo en vuestro ahora, también por la web de Relinchu, o a los que nos estáis escuchando, tirando del formato podcast, en iVoox o Spotify de momento. Pues gracias también. Más gracias siempre a los del diferido, pero nosotros pues también tenemos un huequito para vosotros en nuestro cuore. Venimos hoy a este Saltando al Prao, el 3x26 ya, vigésimo sexto programa de esta tercera temporada, pues cargados de un montón de contenidos como suele ser habitual y como anunciábamos en redes. No sé si os acordaréis ya, porque fue el viernes, ha pasado un tiempo y la mente tiende a aparcar los traumas, pero el Racing perpetró un partido terrible contra el Tenerife, del que se puede decir que casi casi rescatamos un punto, pues el ser en casa, luego hablaremos un poquitín de eso. Además parece ser que hemos fichado, para los del podcast aviso de que he puesto comillas, porque no está cerrado de momento, y luego hablaremos porque parece ser que puede haber cosas que lo enquisten y bueno, historias varias, luego iremos con eso, ya digo. Pero ahí está lo de Rocco Baturina, un 9 croata, con nombre de señora de pueblo que barre la iglesia y en verano saca la silla a la fresca, ¿no? Doña Baturina. Pues de él, de su inminente llegada, a priori hablaremos también. Digo a priori porque ya digo, a última hora me dicen que puede haber cosas por ahí que lo estén medio complicando, pero vamos, en principio yo lo doy casi casi por hecho. Y de muchas cosas más, de todo lo de Camus que está saliendo ahora, a última hora de la tarde y tal, también hablaremos con un montón de cosas. Y eso será luego, ya digo, con este percal, pues ahora mismo el racingista seguramente no esté que de saltos de alegría y menos después de lo del viernes y sabiendo que dentro de un ratuco, según lo que pase en el Zaragoza Ponferradina, podemos caer en descenso. Pero prometemos que el programa va a ser como la canción, una noche de asilo, lo vamos a pasar maravillosamente bien, comentando todo, toda la actualidad que hay en torno al racing, todos los de segunda federación, en la que la jornada no nos fue especialmente bien, la verdad un poquito ñe, un poquito ñe la cosa. Jornada de tercera, que parece que empieza a clarificarse un poquitín, ya va siendo hora, porque llevamos ya más de media temporada, aún mucha igualdad, pero se van dividiendo los bloques de arriba y de abajo, en división de honor juvenil, donde podemos estar bastante contentos, y fútbol femenino, donde es prácticamente inmejorable como ha ido el fin de semana. Además de todo eso, hoy no podemos empezar el programa sin hacer mención a la fecha en la que estamos, 30 de enero, en este caso del 23, pero bueno, el 30 de enero, para todo el racingismo, es fecha importante, ya sabéis evidentemente que me estoy refiriendo al plante y a lo que ocurrió hace nueve años, en el partido de Copa contra la Real Sociedad, y todo aquello. La gente de la web de Relincho, nosotros hace casi exactamente un año, creo que fue el 31 de enero, charlamos con Paco Fernández, a quien mandamos un abrazo y un calurosísimo saludo desde aquí, porque parte de que hoy estemos donde estamos es gracias a él. Ya digo, los compañeros de web han tenido a bien rescatarlo, han sacado el cachuco este que os voy a poner aquí antes de empezar, a modo simplemente de homenaje, tenéis en la web de Relincho que comentaba antes, tenéis la entrevista completa, ahí según entráis, si no está lo primero, pues está casi casi, porque ya digo, lo han estado rescatando y siempre merece la pena escuchar a Paco y más hablando de estas cosas. Yo siempre digo que si no hubiese habido el apoyo que hubo por parte de la afición, no se hubiese podido dar, creo que no nos hubiesen hecho tanto caso, ni no sé si se hubiese ni siquiera permitido, pero el apoyo de la afición fue lo que dio sobre todo esa confianza a todo el mundo de tirar para adelante y tener claro lo que íbamos a hacer. Sabíamos que era algo muy difícil, difícil en todos los aspectos, sobre todo a nivel emocional, pero bueno, al final, entre comillas salió bien, realmente es una noticia triste, pero salió bien porque todos salimos adelante y la gente pudo demostrar, la afición pudo demostrar lo que quieren al equipo y que a veces es bueno también dar un golpe encima de la mesa y que se escuche. Bueno, pues hasta ahí el corte porque podríamos dejarnos los veintipico, casi media hora, media hora minutos, casi la media hora de entrevista completa y estaríamos encantados escuchándolo, pero tenemos que hacer el programa de hoy porque hay mogollón de cosas, así que ahí queda la mención, el homenaje, lo que digo para los que queráis, que deberíais ser todos, pues en nuestro perfil, en el perfil del relincho de Twitter y en el de Saltando al Prado, está el enlace de la web con la entrevista completa. Hecha ya la mención histórica, la efemérides, pues ahora ya sí, arrancamos una semana más, si soy capaz de quitar el banner y poner la cabecera, saltando al Prado. Primero de todo, perdón si te rompí el orto, ¡esto es el fútbol champaña! Y ya tengo por aquí abajo para acompañarme, hoy no me congratula que no esté Dani para acompañarnos como suele ser habitual, le mandamos un beso donde esté, pero sí me congratula que esté para acompañarme, como debería congratularos a todos, persona habitual de relincho, ya alguna vez se ha pasado también por aquí, por Saltando al Prado. ¿Qué tal? Muy buenas, Andrea, ¿cómo estamos? Muy buenas, pues bastante bien. ¿Qué tal? Para quien no lo sepa aún iba a decir, es el 50% de los deportes, maravilloso programa que repasa todo el deporte cántabro que no es fútbol, los martes en relincho. Pero eso será mañana, volverá la rutina, porque hoy te hemos traído aquí para que saltes al Prado. Eso es, eso es. Espero que contentes. A cambiar un poco de deporte, que ya comentamos demasiados. Nada, hoy nos centramos en uno, muchas cositas, pero de uno solo. Pues nada, vamos a ir, si te parece lo que digo, como hay que hacerlo picadito, porque además mañana tienes otro programa, no quiero yo abusar de ti, pues vamos a ir empezando ya, si te parece, con lo que viene siendo el contenido del programa habitual, que es en este caso el fútbol femenino, que es por donde abrimos siempre. Venga. Si te parece, para lo del podcast y eso, ahora te desmuteas y mientras ponemos la cabecera dices, fútbol femenino, y así. Perfecto. Venga, a ver cómo sale. Vamos con ello. Fútbol femenino. Yo te he escuchado genial. No sé si luego... Sí, sí, es que luego a veces cuando subo el audio al podcast y eso, no se escucha igual de limpio que lo escucho yo por aquí. Espero que haya estado bien. No sé, que nos lo diga la gente, a ver si he hecho buen trabajo. Te iba a decir, a lo mejor estoy diciendo, ah, sí, sí, se escucha genial y la gente, pero si no se ha ido una mierda. Pero es porque ahí se oye diferente. No, no, mira, por el chat nos dicen que sí, que se ha escuchado genial. Bueno, por cierto, mucha gente que está por aquí escribiendo por el chat ya desde el inicio. Buenas noches o como se dice en croata, baturina. Bueno, aquí hay más gente que nos saluda, que espera que lo de si Freddy sea para el filial, no lo tengo yo muy claro que vaya a ser para el filial. Luego hablamos, ya digo, porque va a traer mucha cola a todo. Eh, va a traer cola lo de Rocco. Ha sido sin querer. Bueno. Ha sido sin querer. Eso era una mención a lo de, supongo, cuando estábamos hablando del plante y demás. a la plantada. Bueno, pues eso, la gente que está ya por aquí activa, gracias siempre. Y eso, que vamos a empezar ya con los contenidos porque en el fútbol femenino pues ha ido maravillosamente bien la jornada para las nuestras. Sí, la verdad que sí, en segunda federación, claro, en segunda federación ahí tenemos al Racing Féminas que ha ganado 2-0 al Sardoma. Y dos goles, la verdad que, bueno, el primero fue de Meri. Otro más. Otro más, mencionar, que es la pichichi del grupo con 13-14 goles, más o menos. Y luego ya el segundo... Los números espectaculares. Sí, sí, sí. Hombre, hombre, jornada 16. No está nada mal. Y luego ya el segundo gol pues fue de María Jo en el 87. Así que, pues una victoria muy importante. Un partido, bueno, pues para estrenarse también el nuevo Mister en casa. Para ir cogiendo cada vez más confianza. O sea que... Comentábamos que debutaba la semana pasada Mario Artiz en Ghecho contra el Vizquerre. Primer partido en Thanos y bueno, pues son positivos sumar ese más tres. La clasificación que queda ahora mismo, pues hombre, la zona alta sigue estando muy complicada. A pesar de que las dos primeras, tanto Europa como Pradejón, perdieron. Entonces, bueno, pero bueno, aún así el playoff sigue a nueve puntos, que sigue siendo bastante distancia. Y once puntos al descenso, zona tranquila. Zona tranquila. Sí, zona cómoda. Bajamos un escalón de categoría en primero nacional. Empate a cero de Loceja, que casi lo celebramos como una victoria. Cierto. Porque venimos hablando ya en las semanas anteriores que el Depor no se deja... Bueno, de hecho, ahí veis la clasificación. 47 puntos en 17 jornadas, es decir, 47 puntos de 51 posibles. Claro, segundo... Tenía 15 victorias y un empate. Pues un empate más. Segundo partido que no encaja victoria. Segundo partido que no gana y ha sido en Santillana. Así que, gran punto para el Oceja. A pesar de que en la clasificación sigue ahí abajo. Bueno, pero... Bueno, un puntito que van sumando y a ver si se van arrimando un poco más a lo que le decís. Y que a nivel moral, pues después de competir contra el líder al que no le está pudiendo competir prácticamente nadie, pues la semana que viene tienes que ir contra quien te toque a comerte el bravo, ¿no? Puro subidón. Así que bueno, muy buena jornada y a ver si sirve para reforzar. Y en el grupo 2 en primera nacional, pues bien también, porque dos victorias. El Racing Féminas, 0-2 en victoria contra la Horrera de victoria, como su propio nombre indica. Y el monte que ganaba 4-1, victoria relativamente cómoda ante el Pradejón. Y en la clasificación, en el grupo 2 de primera nacional, que queda así en lo que compete a las nuestras, monte sexto con 30 puntucos. Bien, lo mismo que comentábamos un poco antes del Racing, lejos de lo de arriba, pero sin problemas. Y la victoria del Racing Féminas, que aprieta mucho la zona baja, porque la Ratia está ahí también en zona ahora mismo de posible descenso. Ya hemos comentado que bajan 4 de las 7 decimoterceras, las 4 peores. Zona que, aunque solo tengas un punto de diferencia, cada punto es importantísimo. Sí, 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 sí. Pero vamos, que hay muchísima igualdad todavía, porque están los 4 equipos en un puntuco. Sí, sí. Así que, bueno, pues a ver si se puede aprovechar para seguir despegándose de esa zona de ahí. Pero bueno, en cualquier caso, ahora mismo, ese puesto daría la permanencia que lo firmamos. Yo creo que hasta aquí en cuanto al fútbol femenino, ¿no? No hay ninguna cosa más que... Sí, no. No, no hay más. Pues perfecto, vamos a seguir así, picadito, picadito, y avanzamos con División de Honor Juvenil. Venga. Vamos ahí con lo de la cabecera y eso, ¿eh? División de Honor Juvenil. Yo ya te digo, lo oigo genial. No sé si estará siendo muy bien, creo que sí. Perfecto. División de Honor Juvenil, jornada decimoctada en el grupo uno, que es el grupo primero, como se dice, que lo hablaba la semana pasada con Dani, es que no sé por qué se dice esto, en vez de grupo uno. Yo siempre digo grupo uno, no sé. Pero tú escuchas en la radio y siempre dicen, cuando dicen los resultados y tal, dicen en segunda división grupo primero o grupo segundo, no dicen grupo dos. Qué manera de complicarse, de verdad. Grupo primero. que en lo que respecta a los nuestros, pues deja estos resultados. Deportivo Roces 4, gimnástica 0. Coruso 1, Van Sander 1. Deportivo 2, Marina Sport 2. Perines 2, Lugo 1. Real Racing Club 4, Compostela 1. Bueno, pues yendo de arriba para abajo, mal resultado evidentemente de la gimnástica, derrota contundente en la visita al deportivo TSK Roces. Caía 4-0, venía de dos victorias consecutivas, pues bueno, a ver si este tropezón queda en anécdota y puede volver a coger la racha positiva. Y lo demás, pues resultados bastante positivos porque el Van Sander empataba uno fuera de casa, que siempre es complicado cuando te toca viajar hasta Galicia. Sí, sí. Y además, el Van Sander, el jugador este canta a la piedra, otro gol. Lleva ya dos goles en dos jornadas diferentes. Eso te iba a decir, marcó la semana pasada y otra vez ha vuelto a haber puertas. Adelantó el Van Sander, luego no pudo aguantar el resultado en el último cuarto de hora. Empatraron los gallegos, pero bien, buen punto, buen punto. No, no, sí, claro. Y a ver si sigue sumando todavía más goles, que le viene muy bien al equipo. Y los otros tres resultados que nos quedan, que son dos victorias y un empate, pero bueno, casi sabor de tres victorias porque con el Marina nos pasa un poco lo que comentábamos antes del Oceja, precisamente también ante el Deportivo. El Oceja con el Deportivo Femenino B y el Marina Sport con el Deportivo Juvenil, pero en ambos casos pues es equipos que iban liderando la clasificación y en una dinámica fantástica y tal y que contra los los nuestros pues no han podido pasar del empate. No, resultados que hacen que te vengas más arriba para la jornada siguiente. De hecho, gracias, como decimos siempre, a la gente, ahí está el balnecador abajo, Juvenil División de Honor, que suben los goles a Twitter y tal, pues los tenemos para poder ponerlos por aquí. hablaba Alex López, el míster del Marina, de que habían trabajado mucho el partido planteando un 5-4-1 en bloque bajo y tal, para luego intentar salir e igualarles un poquito más arriba en la presión y poder robar en campo contrario y no hizo falta ni siquiera robar en campo contrario para conseguir el primer gol, que llegó presionando y ya, mirad. Tivo que atrapa en dos tapos, hoyo con error. Hoyo con error, hoyo con error. Trabucaronse en la defensa, ¿eh? Me cago en pie. Solo por el comentario que creo que es de la tela oficial del Depor, trabucaronse en la defensa, me parece que dice, maravilloso. Yo diría que es... Perdón, que te he cortado. No, que yo diría que es el comentario de la jornada porque está gracioso. Es maravilloso. Erro gordo, erro gordo. Tivo que atrapa en dos tapos, hoyo con este, Rodobé por Borquemarca, o primero tanto, o Marina Sport, trabucaronse agora en la defensa, tanto Evan como... Trabucaronse agora en la defensa, me parece que explica muy bien lo que pasó. Pues sí, la verdad. Es que... Tanta cagada, madre de Dios. Bueno, pero hay que ir, hay que ir a la sesión. Para provocar el fallo, eso. Además, tú que eras portera, seguro que te ha pasado alguna vez, la típica de salir de la portería a pedir el balón... Yo portera. ¿No eras tu portera? Yo no era portera. Pero ¿en qué me ha engañado a mí entonces? Ah, no lo sé. Pero tú has contado cosas de esas. Yo he contado cosas de esas, pero yo nunca, así, bueno, bueno, sí, fui portera, pero de muy pequeña, pero de muy pequeña, no he contado. Pero lo dijiste en los deportes, que joder, de eso se me ha quedado a mí, yo no me invento las cosas. Ahí estamos, haciendo caso, eso es. Claro, claro, sí, joder. Es verdad, si es que, si hasta se me olvida a mí, bueno, en fin. Pues a mí me olvida, yo tengo muy buena memoria para las cosas estúpidas. Uf. Y decir, tú que has sido, joder, es lo típico, el portero sale, que se supone que es lo que tiene que hacer, salir de la portería, para que no pase la famosa aquella de Una y Simón en el... Joder, no me acuerdo cuál fue, no me acuerdo cuál fue, pero bueno, aquella, pues para que por si fallas el golpeo y tal, el portero sale de la portería, el defensa no ve que el portero sale y se la echa la portería. No, no, cagada. Se volvió a adelantar el Depor y en el minuto 93 en el acta pone... No, perdón, en el acta no, en el tuit ponía Domínguez, pero en el acta pone Dominic, entonces no sé muy bien quién hizo el gol, pero bueno, en cualquier caso, este era el gol del empate del Marina en el descuento. ¡Gol! 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 Le costó la tarjeta amarilla porque se vino arriba, se vino arriba con el empate del descuento. Un poco ajustado, ¿eh? Sí, sí, no sé yo si habría fuera de juego, ¿eh? Un poco ajustado. Estaba ahí al límite, en el límite del bien, como la canción también. Pero bueno, en cualquier caso, no lo decretó o coleseado y pues un punto como que se trae el Marina Sport de Avegondo, un punto que ya digo que sabe a victoria y no saben a victoria, porque fueron victorias directamente pues los resultados del Perines, que también marcó el 2-1 en los minutos finales, igual que el del Van Sander, 2-1 ante el Lugo, remontando todos los goles en la segunda parte y el último, ya digo, en el minuto 89, tengo aquí apuntado, buena victoria del Perines ante un rival de la zona media-alta y victoria relativamente cómoda del Racing con los goles de Rodri Ramos, el primero, empataba acto seguido el Compostela, minuto 27 y 29, los dos goles, ya digo, pero todavía antes del descanso iba a poner a Adri Argos el 2-1 y en la segunda parte Javi García, un extremo que vino del Van Sander, que la verdad que parece que está en un momento de forma bastante bueno y al final pues Dani Cogu hacía el 4-1 final. Una cosa, ¿a Rodri Ramos qué le pasa? Porque últimamente no para. Pues tiene, tiene muy buena pinta el chaval, la verdad, delantero, ya hemos hablado de él aquí alguna vez, está, primer año de juvenil, empezó la temporada con el juvenil B del Racing, de hecho, metió tres golucos y ante la falta de un 9 como tal en el, en el División de Honor, en el equipo de Matabuna, le han subido a él y ya digo, tres golucos en el Liga Nacional en el B y seis goles lleva en División de Honor, un chico que es todavía juvenil de primer año, pues bueno, un perfil interesante para estar ahí, para estar ahí pendientes. Nada, sí, sí. Poco más, poco más yo creo, bueno, la clasificación que no le hemos comentado de División de Honor, pues deja al Racing ahí, cuarto como estaba, con esos seis puntos de margen sobre el quinto y aún muy lejos de los tres primeros, Van Sander sexto con 26 puntucos y Perines octavo con 23 en zona aparentemente tranquila, digo aparentemente porque... Y está ajustada. Sí, son lo que hay del Perines al descenso, son siete puntos, tres partidos, ahora mismo no peligra, pero bueno, una mala racha pues te hace asomarte ahí al balcón. En descenso dos de los nuestros, la gimnástica, el que más cerquita está de librar, marcan la salvación, Arosa y Compostela con 19, en descenso gimnástica con 16 y Marina Sport con 15. También Cobadonga 14 y Bral 3, pero bueno, eso ya no le importaba a nadie. Hasta aquí lo que ha sido División de Honor Juvenil. Todo bien, todo picadito, ¿no? Todo ok, no sé, cortita y al pie. Pues vamos a seguir entonces con tercera. Venga. Tercera División. Mira, en esta te he escuchado un poco peor. Sí. Sí, no sé. Igual es que está más alto. No sé. No sé, no sé. Le meto a la siguiente le meto cuantos. Vamos con tercera, gente. Vamos con tercera. Tercera. Tercera División, décimo octava jornada ya que nos dejaba estos resultados. Guarnizo 1, Revilla 0. Torina 5, Cartes 0. Escobedo 0, Tropezón 0. Samano 0, Cayón 4. Siete Villas 1, Bimeno 2. Gama 1, Castro 3. Textil Escudo 1, Naval 2. Y Solares 0, Atlético Albericia 3. Comentar muy rapidito porque ya vamos fuera de pasos de tiempo como casi siempre para no variar. Bueno, pues de los de la parte alta, ese duelo en la cumbre que disputaban Escobedo y Tropezón y lo ganó el Cayón, podríamos decir, ¿no? Al final, el tercero en discos no ganó ninguno, pues el otro sale beneficiado. El Tropezón seguramente estuvo un poquito más cerca de la victoria porque falló un penalti que lo paró el Escobedo, pero bueno, un partido muy igualado. Ya digo, el trope que venía desde hacía bastantes jornadas ya, yo creo que igual las jornadas 6, una cosita así, siendo líder. Ahora ha cambiado la posición. Eso te iba a decir, en estos tres últimos partidos se ha dejado seis puntucos y lo ha aprovechado el Cayón que ha empezado bien el año además, 0-4 ganaba en Sámano. Que se dice pronto. Con dos dobletes muy seguidos en el tiempo, dos goles de Carlos Cajigas en el minuto 12, en el 16, y dos goles de Diego Fuentes que había, el jugador cedido por el Racing que entraba en la segunda parte, en el minuto 85 y 87. O sea que, no sé cómo sería el transcurso del partido, sería tan... Lo haces a Dredd y no sale. No, no, es que eso, o sea, dos jugadores además, así como, pim, 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 partido resuelto. Y el bímenor, por seguir con los de arriba, el bímenor que sacaba una victoria muy importante de Castillo, de Siete Villas, el minuto 87 también llegaba el 1-2 final, y el Atlético Albericia que sigue en un estado de forma fantástica, 0-3 en la estación en Solares con dos goles de Matías Castillo. La clasificación que queda ahora mismo, pues, lo que decía al principio, que es verdad, que sigue muy igualada, los cinco primeros equipos están en cinco puntos, Cayo en 36, Tropezón 35, Bímenor 33, Escobedo 32, Atlético Albericia 31, pero luego ya, por ejemplo, está el Naval con 29 y el siguiente ya es el Sámano con 25, ya está a dos partidos justo del pedido. Ahí ya sí que digo que se empiezan a hacer un poquito los bloques, igual que por abajo, que tenemos un décimo el Textil Escudo con 19, a dos partidos ya del Torina, del siguiente clasificado. Se van juntando ahí. Pero para abajo, Castro 17, fuera de descenso, sale después de bastantes jornadas con estas dos victorias seguidas, Revilla 16, también fuera de descenso, cae a puestos de descenso el Solares con 15 y cierran ahora mismo Cartes y Gama con 14. Ahora mismo, tal y como están las cosas, bajaría también el Revilla y a lo mejor bajaría incluso el Castro por los empujones de segunda federación, el Laredo y el presidente del Rayo Cantabria y tal. O sea que esto, pues bueno, más motivos para empujar con mucha fuerza a los nuestros en segunda federación. Con lo que vamos a ver. Muy rápido, muy rápido tercera, ya está comentado. Sí, venga. Así que vamos con segunda federación. Vale. Segunda federación. ¿Mejor? Sí, yo sí, pero yo te digo que no sé. Que es hombre, que sí, que seguro que no lo han escuchado. Segunda federación, decimonovena jornada, que en el grupo primero, que es en el que están encuadrados los nuestros, se ha dejado estos marcadores. Burgos Promesas 1, Compostela 0. Polvorín Lugo B 1, Palencia Cristo Atlético 1. Orense 0, Marino de Luanco 1. Real Oviedo Betusta 2, Gimnástica 0. Coruso 0, Real Avilés 2. Guijuelo 1, Valladolid Promesas 2. Langreo 0, Rayo Cantabria 0. Zamora 1, Laredo 0. Vergantiños 2, Arenteiro 3. Comentar simplemente lo que decimos siempre, saliéndonos de los nuestros, el café para muy cafeteros. Victoria, entre comillas, sorpresa, del Valladolid Promesas en Guijuelo. Digo entre comillas, porque el Valladolid Promesas es verdad que está muy arriba, pero el Guijuelo era lo único que estaba pudiendo seguirle un poquito el pulso al Arenteiro, que volvía a ganar a domicilio. Y precisamente, estos dos equipos, Arenteiro y Guijuelo, disputaron entre semana el partido que tenían pendiente de, bueno, pues cuando estuvieron jugando en su momento, por el hueso sufrió esa conmoción cerebral, ese golpe en la cabeza, el partido se suspendió faltando 25 minutucos y lo han finalizado ahora. No hubo goles, así que empate a cero tal y como estaba. Y la clasificación, que ya es lo que digo, esos dos resultados sumados, el empate que ya se han puesto al día, digamos, en cuanto a partidos jugados con el resto. Sí. Y la victoria del Arenteiro sumada a la derrota del Guijuelo, pues le deja, uy, perdón, que estoy pasando lo que no es, a Aide, como líder muy, muy destacado al Arenteiro ahora mismo con ocho puntazos de ventaja sobre el segundo placer. Sí, sí, unos cuantos. Una ventaja amplia, la verdad, queda mucho y la categoría está muy igualada, pero, pues pinta muy bien, pinta muy bien para el Arenteiro, la verdad. Pues sí. Si te parece, vamos ya centrándonos en los nuestros. Con los nuestros, ¿no? Cuéntame, cuéntame qué tal el partido de la gimnástica. Pues, lo pudimos ver porque el Oviedo sí emite por YouTube los partidos de su filial, arroba realracinclub. Puyita. Que lo quiera coger que lo coja. Perdón que te sal, pique. Sí, esa es. Pero, bueno, pues entonces lo pudimos ver y dos partidos muy diferenciados, sobre todo en la primera parte en la que la gimnástica no creo que saliera mal porque tuvo en minuto dos una buena combinación, un disparo ahí que tuvo el portero, pero justo actos seguidos que Gandra hizo un penalti muy tonto, la verdad. Esto es tan tonto como Claros. Lo típico de que vas a despejar el balón con todas tus fuerzas y el delantero mete el pie justo antes y le pegas un patadón del 15. Pues penalti de esos en el minuto 3. Es que encima nada más empezar el partido. Sí, de hecho, lo comentaba ese sí en rueda de prensa que les dejó un poquitín tocado, la verdad. Hombre, sobre todo gol psicológico. Y de hecho, bueno, en el minuto 12 llegó el 2 a 0 después de una buena combinación del Betusta, pero es que en la jugada anterior también podía haber llegado ya porque tuvieron otra buena ocasión. No tuvo unos buenos minutos ahí la gimnástica, la verdad. Le costó un poquito reaccionar a ese gol y a la vuelta del descanso pues ya se había equilibrado un poquito más el partido, pero es que encima al poquito de empezar un jugador del Betusta vio la segunda amarilla y Clara por cortar una contra por un agarrón. De hecho, bueno, es la típica que él mismo según la hace se lleva en la cabeza en plan ¡ay, qué cagada! Y eso pudo ser el punto de inflexión pero podía haberlo suído más todavía porque es que en la jugada siguiente literalmente sacar esa falta y pues a lo mejor los locales todavía no habían ajustado o lo que fuera que estaban con no menos. Una entrada por banda derecha de Dani Álvarez que hizo un auténtico partidazo, me encantó, de poner balón atrás a Basurto y el remate de Basurto que pega en el palo. Ya digo, si ahí justo después de que ellos se queden con 10 metes el 2-1 yo creo que casi seguro te hubieras vuelto con... Hombre, casi seguro no. No pudo ser en esa y tampoco en otras siguientes porque la verdad que la gimnástica las tuvo muy claras. Otra en el minuto 70 una buena jugada de Tobar que lo mismo pone el pase atrás y también Basurto llegando desde segunda línea desde el área pequeña la pega que es un parado en el portero impresionante. Varias llegadas por banda izquierda de Alberto Montiel que entró también. A mí es un jugador que para esta categoría me parece que tiene una muy buena pierna izquierda ya sea para buscar golpeo directo o balones colgados y tal. Pues ya digo, puso algún balón peligroso uno que no llegó a rematar al tadil muy, muy claro ya digo, un metro de la portería. Tuvo muchas ocasiones la gimnástica pero estaba de que no tocaba ver Puerta así que no se pudieron volver con nada positivo del requesón. Aún así hay que mencionar fuera de lo del Prau que ha habido movimientos en el malecón Cierto Cierto, Dani Sotres Estás muteado Ahora sí Vale, sí es que me había enredado aquí y había desenchufado el cable del micro sin querer Ya estoy Pues eso es el directo Vale, no que eso sí que la gimnástica bueno, anunció durante la semana la incorporación de Dani Sotres como pone ahí abajo ante la posibilidad de que amigo tenga que pasar por quirófano porque amigo jugó el domingo jugó ayer en el requesón pero jugó infiltrado o similar Ya Entonces, bueno pues no tiene pinta de que vaya a poder estar así toda la temporada Pues sí pues momento de fichar Y lo que me hace pensar también que si a ver y esto ya es pura especulación claro pero si tú haces jugar a tu portero le haces infiltrarse o él quiere jugar infiltrado y tal pero bueno tú también le puedes decir no, no oye descansa y tal que no estás no pasa nada igual es que no tienes mucha confianza en el que se queda en el banco más cuando le haces a otro entiendo que bueno ahí puede haber muchos escenarios ahí o sea que bueno yo es que yo no me mojaba porque no sé por un lado no lo sé pero por un lado juega amigo infiltrado antes que media villa sano en principio ya y por otro lado traen a daniso 3 también por si hay que operar a amigo o sea que ya vale parece que media villa no ha salido como todos esperábamos la verdad que en principio este verano cuando le ficharon dijimos todos joder pues muy buen portero y tal para la gimnástica pero bueno es verdad que lo que hemos podido ver ha cometido algún que otro error y justo de la que empezábamos el directo me parece que han hecho oficial también no lo tengo por eso en la diapositiva pero la llegada de CF3 Cristian Fernández Bolaño ah mira sé que era oficial que ya había rescindido con él fue en la brada y bueno era un secreto a voces lo de la gimnástica ya digo creo que lo han hecho oficial justo de la que entrábamos al directo ahora media uruco poco más así que bueno pues un refuerzo para para la zaga sumado al de Javi Delgado que ya habíamos comentado la semana pasada entiendo que con esto ya pues darán por cuito darán por cerrada la la plantilla nada más de la gimnástica y ya se me ha colado por ahí el aredo el nuevo mister del charles efectivamente el aredo que jugaba en en Zamora en el Ruta de la Plata que bonito nombre para un estadio siempre lo digo Ruta de la Plata curioso me gusta es un nombre a mi me gusta mucho siempre que elegante me parece elegante siempre que puedo lo utilizo siempre que un equipo cantabro juega contra el Zamora visita el Ruta de la Plata ya está bonito está bonito me gusta no sabía que se llamaba así la verdad es chulo es chulo primer once de Iñaki Zurimendi no no entrenador hablábamos aquí especulábamos la semana pasada aquí hace siete días con que si iba a ser Javi lo hace creo que era uno de los que sonaba y tal pero bueno al final Iñaki Zurimendi que comentaba en la presentación que conocía bastante bien a la plantilla y al grupo porque que estaba haciendo funciones para el Murcia de Ojeador de la zona norte primera federación segunda federación y tal entonces bueno pues que había visto que había visto bastantes cositas y tal y bueno pues el primer once no disto demasiado de lo que venía haciendo Chiri lógicamente y el partido que no fue nada mal visitas a Zamora que es uno de los gallos pena que en el último minuto en el 89 pues se vino abajo ese castillo de naipes y te vuelves con un rosco se cumplió el dicho como digo siempre de entrenador nuevo victoria segura mis cojones ya además de verdad jo por desgracia para los nuestros el gol de a ver donde lo tengo aquí apuntado esto ya es tercera aquí tengo segunda federación gol de Charlie que es el actual pichichi del grupo estaba en el Bergantinos y ha cambiado el Bergantinos por Zamora salió en el minuto 60 y en media horita pues dijo mira por esto soy el pichichi del grupo y ahí vacunó y dejó a los peginos con un cero que bueno pues la verdad que pues esperamos que la llegada del nuevo míster y de nuevos fichajes sirvan para revertir la clasificación ya comentamos habían anunciado la semana pasada a Adri Carrión que fue titular a Edu Martínez que estaba en el banquillo y esta semana bueno uy no cambié la imagen vaya ese es el de la semana anterior y esta semana daban la bueno anunciaban que llegaban a un acuerdo para terminar la relación con Igor Irazu en central venía de la Real Sociedad que había jugado pues solo en los minutos finales de los partidos porque es muy alto para salir de delantero centro le ponía a Chiri en plan venga a colgar balones a este muchacho pero no había jugado nada más vale han terminado la rescisión y han anunciado la llegada de Ojeda que estuvo el año pasado en el Tamaraceite ya en segunda federación aunque pertenece a Las Palmas Cantera de Las Palmas lleva ocho años esta temporada estaba en el Atlético Las Palmas en tercera Canaria y viene pues a ver qué tal a ver qué tal está lo que está claro es que está intentando reforzarse con todo lo que pueda no hombre claro como para no pues sí porque la clasificación pues está como está la cosa y nos queda de los nuestros el Rayo Cantabria que empataba en Langreo una primera parte seguramente con algo más de dominio y de llegadas en la que no se encontraba el gol y una segunda en la que tocaba defender un poquito y más Loza volvió a apostar por los dos puntas con Ayubi y Jeremy arriba pero bueno no se encontró el gol la verdad que le está le está faltando eso al filial racingista ya no solo por los delanteros lo que hablamos siempre igual que en el primer equipo cuando falta gol no se trata de que los de arriba no marquen sino es una cosa curable si no claro colectiva totalmente yo creo que no hay nada más de segunda federación al margen de la clasificación que no le hemos comentado desgraciadamente empezamos por abajo porque es lo más fácil para comentar a los nuestros en descenso cerrando Burgos Promesas con 12 Lugo B con 15 Bergantinos 16 y en los últimos puestos de descenso con 20 puntos Langreo y Laredo justo por encima el Rayo Cantabria con 24 en puestos de promoción y liberando fuera de descenso en salvación matemática con 26 Oviedo Betusta y Coruso 28 para la gimnástica el Palencia Cristo Atlético y el Ourense la gimnástica que está a 3 puntos del playoff pero 4 puntos por encima de esta era la clasificación que comentaste que me acuerdo yo le comentaste en los deportes sí, sí y así está un poquitín la clasificación en segunda federación para los nuestros yo creo que no tenemos nada más que decir por aquí bueno pues del Rayo Cantabria eso comentar porque no lo he dicho pero muy rápido que la parte positiva pues sumar en un momento en el que estás en una dinámica tan mala que has perdido me parece que son 4 de los últimos 5 partidos con un solo punto y tal pues sumar siempre viene bien la pena pues que era contra el Unión Popular de Langreo que está ahí también en esa zona baja y que era una buena oportunidad para haber sumado los 3 en cualquier caso pues bueno ya decimos está en una crisis de resultados de juego también no están jugando tan bien como antes pero seguramente el juego no está siendo tan malo como para la racha de resultados en la que están así que pues a ver si se le consigue es que el resultado no acompaña y ya está o sea es que no es eso a ver si lo que hablamos siempre no intentar como decía Van Nistelrooy de los goles y el ketchup que salga el primero conseguir la primera victoria para volver a esa segunda positiva que después de ser seguro que vendrán muchos más triunfos nada más de segunda federación ya hemos comentado casi casi todo pero antes de echarte te voy a hacer quedarte aquí para dar entrada y los resultados de la SmartBank y esas cosas venga yo ahora no he escuchado nada de nada ¿no? nada de nada cero lo volvemos a hacer de hecho por si acaso venga ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí te he escuchado Liga SmartBank ¿qué? ves mira no nos decían por aquí por el chat nada pero la segunda ya sí ¿no? sí la segunda supongo que sí no sé bueno yo he pegado dos voces que cuidado la segunda federación que abríamos el viernes sí la segunda sí nos dicen por ahí por ahí abríamos el viernes con ya sabéis todos con qué pero bueno así vamos a repasar la jornada 25 que nos dejaba estos resultados Real Racing Club 1 Tenerife 1 Granada 2 Andorra 0 Eibar 0 Leganes 0 Oviedo 0 Villarreal B 1 Las Palmas 1 Huesca 0 Mirandés 1 Alavés 3 Levante 1 Burgos 0 Albacete 2 Lugo 0 Sporting 0 Málaga 0 Ibiza 2 Cartagena 2 y Real Zaragoza Ponferradina que se está jugando ahora mismo y van empate a 0 Minuto 25 Bueno pues 25 actualiza eso yo creo que acabo de entrar Zaragoza lleva ya dos amarillas así como minuto 34 nos ponen por aquí ves ya empezaba las 9 estoy en la liga bueno pues la liga va muy lenta la liga va muy lenta es lo que me sale minuto 34 0 0 bueno pues que dure yo firmo el empate que que eso que ya sé que hemos pactado que hasta aquí no te quiero robar mucho más pero igualmente sé que estuviste el viernes viendo el partido y me parece mal quitarte la posibilidad de cagarte en lo que te parezca entonces pues bueno te llega la oportunidad de antes de irte a hacer un resumen suco rápido de lo que te pareció o bueno como digo siempre nosotros que procuramos ser la tertulia más optimista pues que sacamos en positivo del partido del viernes Andrea pues la verdad que bueno mira apuntar un poco el nuevo fichaje de Sangali me gustó me gustó fíjate Sangali lo tenía lo tenía por más adelante de hecho bueno voy a ponerlo por aquí lo comentaremos más adelante porque le preguntaré evidentemente a los altapraos tertuleadores que los tengo por ahí abajo pero Sangali una persona que sabe mucho de fútbol que no puedo decir quién es evidentemente porque no le quiero faltar el respeto de esa forma pero una persona que sabe de fútbol bastante más que yo le definió diciendo en comparación con lo que tenemos es mucho menos dice es menos potente que en Boula lógicamente como podemos ver todos es menos potente que en Boula es menos técnico que Íñigo Vicente pero es mejor que los dos bueno yo lo tengo que ver pero sí yo también evidentemente ojalá salga bueno y tal pero ya digo esa es la definición que hizo alguien que bueno que sabe bastante de fútbol y yo pues oye ojalá que que sea así yo si es mejor que en Boula y Íñigo Vicente joder es evidente que el partido no no sí claro todo a sumar es bueno no pero digamos que lo positivo que sacó del partido es es el debut porque la verdad que cogió dos balones bueno algún que otro balón más pero provocó dos faltas ahí a bordear y a cerquita peligrosas entonces bien me gustó yo creo que también estuvo mejor que por encima de la media podríamos decir sí 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 bueno la media media baja porque claro la media se lo puso fácil para estar por encima claro pero hizo su parte claro pues nada más Andrea nos vemos mañana con los deportes te dejo que hagas la cuña publicitaria antes cierto todos los martes a las 7 y cuarto los deportes estamos Lucía y yo comentando el resto de deportes cantabros que no es fútbol sí que Lucía no la hemos tenido aquí lo que digo porque la hemos está ahora mismo vamos no sale del cuarto preparando el programa de mañana porque hay muchísimas cosas ¿qué tenéis por mañana? vamos a ver tenemos pues bueno de los deportes habituales solo vamos a hablar de baloncesto y de balomano porque fútbol sala todavía sigue sin haber hockey ya está amazonada luego también vuelve rugby vuelve fútbol americano es verdad el rugby que el independiente ha empezado la segunda fase ya esta semana eso es eso es y de momento mi memoria me falla pero más o menos el resumen es ese bueno y que no es no es lo nuestro estamos aquí pisando lo fregado que es tu programa pero que Ángel Fernández no sé tanto si los Dusevalles o no pero Ángel hombre eso lo iba a comentar mañana pero sí iba a decir no sé si los Dusevalles o no pero sé que Ángel Fernández es racinguista porque muchas veces ha puesto muchas cosas y ha ido al campo y tal sí sí ya no por la parte de Cantabros sino por la parte de racinguista pues desde aquí pues mira siguiendo siguiendo por ese por ese tema Cantabros lo bonito que sería en el partido del Leganés los tres haciendo el saque de honor lo planteo sí lo he visto también alguien que lo comentaba por Twitter sería muy bonito pasa que debe ser complicado juntarles porque ya ellos volverán a competir entiendo que este mismo fin de semana habrá Liga o casi bueno a lo mejor sí que les dan un periodo de vacaciones o algo es que me vas a contar no sé no tengo ni idea sinceramente vienen de un mundial vienen de un mundial por ejemplo Ángel Fernández que ha jugado si no son todos los minutos prácticamente todos o casi todos espectacular 30 de 33 en lanzamientos increíble 30 de 33 tremendo sácame otro jugador que tengas estadística en el campeonato alguno habrá seguramente por ahí pero muy pocos espectacular espectacular pues por eso estaba en el equipo ideal del torneo como sí es verdad ha salido mejor lateral derecho es no lateral izquierdo lateral izquierdo y Alex siempre lo digo mal perdón al revés extremo eso extremo izquierdo y lateral derecho para Alex dos cántabros en el equipo ideal que bueno todo eso lo repasar dos cántabros en el equipo ideal del mundial me trajo en la leche ojo si todo esto lo comentaremos mañana en los deportes así que todos los que nos estáis viendo mañana os metéis a vernos a partir de las siete y cuarto pero no es la única emisión que hay mañana en la parrilla de relincho cierto porque mañana es día grande para los eurofanses no es así un hay hola sí 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 estamos ya en semana de Benidorm Fest y mañana es nuestro día grande estamos aquí cubriendo que no que espera que la gente que te está viendo no sé quién es usted quién soy yo quién soy yo pues yo soy uno de los enviados de relincho bueno de eurorelincho a Benidorm de hecho tengo aquí la acreditación que quieres poner relincho aquí viene en grano no sé si se lee pero vamos ahí ahí relincho veo pone Benidorm pero en el cuadradito este aquí pone relincho no sé si se leerá algo mira ahí se lee se lee bueno tú le estás diciendo que se lee yo creo que no se lee una mierda pero sí sí pone relincho bueno mira hace mucho frío yo estoy aquí en la calle pero me habéis dicho que ibas a estar en un fotocono no no estoy dentro estoy dentro del evento el evento se entra por ahí pero es que si me meto ahí no me vais a escuchar está la gente cantando se oyen ya buenas voces desde fuera sí se escucha ¿no? se escuchan cositas sí se oye se escucha se escucha bueno pues eso estamos aquí en el evento y mañana a partir de ¿de qué hora empezábamos? es que no lo sé porque sinceramente hay muchas cosas que comentar mañana creo que empezamos a las 9 y media creo que era a las 10 no lo sé es que cada vez retrasan más pronto antes bueno mañana vamos a estar en directo a las 10 porque claro ¿qué pasa? hay que comentar muchísimas cosas acaba de salir ahora el representante de Grecia de Eurovisión y encima mañana a la mañana dicen el de Austria y a la tarde ya empezamos con la primera semi del New York Fest que encima la estaremos comentando aquí en Relincho a la vez sí sí lo vamos a estar comentando ¿no será el representante de Grecia Rocco Baturina? no no la tenía que no si queréis yo me puedo meter ahí dentro a ver qué tal el ambiente y os lo enseño pero no os prometo que escuchéis mucho porque hay muchísima gente pero entonces pero ¿y qué habéis estado? habéis o sea vamos a ver está guay que vayáis a Benidorm y que lo viváis y todo esto la experiencia tal tal pero vais ahí a trabajar habréis entrevistado a alguien habréis a ver a ver aquí hemos entrevistado a mucha gente y les hemos preguntado algo muy importante que les gusta de Cantabria y todo el mundo coincide la comida la comida hombre todo el mundo coincide con la comida ¿cómo no? y además mucha gente de Canarias nos ha dicho que lo que les gusta es que hace mal tiempo porque dicen que están tan aburridos del sol que prefieren irse a Cantabria a ponerse un abrigo y a pasar frío pero a ver pues sí dilo no cabe duda donde esté el frío vamos sí, sí curioso curioso porque me ubique yo un poco mañana tenéis la primera emisión paralela que a la vez que TVE va a estar dando la semifinal del Benidorm Fest vosotros vais a estar aquí rajando y valorando todo lo que ocurra exacto y además os puedo contar algo y es que esta mañana Televisión Española nos ha grabado y mañana saldremos con nuestras acreditaciones de las que se va a leer muy bien que pone Relinchu en Televisión Española para toda España dilo vale así que Relinchu de Cantabria el Mundo el paso siguiente ya Liverpool here we go exacto nosotros no nos quedamos cortos vamos a por todo y a por lo grande ¿quién actúa mañana? pues mañana actúa muchísima gente actúa Gonei que es uno de los favoritos actúa Fusa Nocta actúa las Tweet Melody las tiktokers estas que han bailado muchísimo Tweet Melody Tweet Melody también actúa mañana actúa el grupo Meller actúa también Sofía Martín actúa la drag queen de esta edición Sharon ¿quién más? Ari Charén que también dicen que puede dar la sorpresa mucha gente mucha gente nueve participantes y va a estar muy interesante oye muy mal eso te voy a cancelar es eso que es eso de decir la drag queen de esta edición como presentándola a ver es que es una drag queen y además ganó drag race España es que a mí me encanta la verdad es que la define bastante en este caso pero es que es la drag queen de esta edición porque es la única que hay y es que es fantasía es una crack lo hacen muy bien pues nada por el tema de nosotros siempre somos bastante bueno fuck casas de apuestas pero en una porra amistosa aquí entre nosotros jugándonos tres garbanzos ¿por quién apuestas para mañana? ¿para mañana? ¿por quién apuesto? a ver es que mañana pasan cuatro entonces te puedo decir cuatro nombres o te puedo decir alguien que pasa fijo ¿qué quieres saber? alguien que pase fijo mira te lo dejo alguien que pase fijo pues yo diría que Alice Wonder es estirar a tablero Alice Wonder lo está diciendo todo el mundo yo no sé de esto pero lo estoy escuchando mucho Alice Wonder sí, sí, sí además mañana van a revelar las posiciones en las que van a actuar pero si las filtraciones que nos han pasado son ciertas tiene muy buena posición y es que las tiene todas para llevarse a la semientera o sea ¿muy buena posición que es? ¿al final o al principio? muy buena posición es entre las dos peores canciones de la semifinal y ella ahí en medio o sea pero entonces muy buena posición desde un punto de vista subjetivo porque a lo mejor las dos peores canciones para mí son las que molan claro pero sí, pero sí, sí bueno pues pues nada nos vemos mañana después de los deportes chicos muy importante eso es porque ya sabes que la última vez me parece que los días que estuviste saltando al pro creo que acabamos de fichar a Arturo Molina sí te pregunté y estaba aquí al agua además la última vez que me metí estaba aquí al lado también sí, sí, por eso esto es una conexión al año y sueles estar por ahí entonces este año me toca preguntarte sorpréndeme bueno pues mira el nombre que quieras tuvimos el debut de Sangal y el pasado viernes o tenemos la posible llegada más que cercana de Rocco Maturina sí os he estado escuchando con lo último me parece muy curioso oye yo no me lo esperaba no, yo tampoco yo tampoco o sea a ver que están chillando mucho aquí yo no me lo esperaba o sea yo lo estoy hablando y digo a ver pero esto cuando ha salido porque yo no me he enterado de esto esta mañana ah vale por eso no estaba yo puesto en ello vale, vale algo era claro estabas ahí en venidor con tus cosas claro es que nosotros nosotros aquí estamos a tope no paramos a la mañana entrevistas luego ruedas de presa no paramos no me puedo enterar de nada y qué tal ambiente hay por ahí pues muy bien nosotros nos dedicamos a bajar la media de edad de venidor no me refería a ese ambiente me refería al ambiente no sé en los pasos de prensa con todos los amigos pues muy bueno sí que es verdad que mira este año hay mucha prensa internacional hay mucha gente hablando inglés ah mira así que cada vez vamos más a lo grande y muy bien la verdad mucho ambiente mucha gente también pero muy bien y eso a las noches mucho frío yo ahora estoy pasando mucho frío estoy con la chaqueta pero a las mañanas se puede ir en manga corta o sea un solazo pues pues nada una y muy bien pues que lo disfrutéis que mañana os lo paséis en grande que no le deis mucho al hateo que sois un poco también haters de vez en cuando que no hombre que no lo justo y que nada que le digáis a todo el mundo por ahí que os crucéis por Benidón que se suscriban a Relinchu con Prime que si tienen Amazon Prime les sale gratis la suscripción y nosotros nos viene que te cagas que lo sabéis todos los que nos estéis viendo también porque nosotros no tenemos ánimo de lucro no nos llevamos un duro pero si tenemos gastos entonces también en la página web en la página web también tenemos un botón de donaciones dilo muy bien muy bien muy importante donad donad de hecho siempre digo lo mismo pero es verdad si en vez de suscribiros que eso luego hay mucho que se queda por el camino y se lo lleva el señor Amazon entráis ahí a la web de Relinchu le dais a la donación y oye euro y medio lo que sería el café de mañana pues ahí vamos pagando pues la plataforma con los que hacemos los directos la gasolina para que esta buena gente pueda irse ahí a entrevistar a medio mundo todas las cosas ves mira el comentario que hace nuestro fantástico seguidor pues nada más Unai te libero gracias por posarte por aquí que lo a vosotros pasarlo bien igualmente estamos aquí a puntito que hemos visto azúcar moreno aquí fuera y van a actuar ahora así que a eso estamos así que eso seguidnos en todas las redes de Euro Relinchu que estamos subiendo muchos vídeos y muchos tuits aquí no paramos no paramos en toda la semana a full venga vete ahí con azúcar moreno que no quiero yo que te pierdas semejante mira justo están aquí no sé si las veis pero están aquí acaban de salir mira ahí van ahí va azúcar moreno ensaltando la Toñi la Toñi y la encarna ahí están azúcar moreno ensaltando pero quién lo iba a decir que no tenemos tiempo Unai que tenemos mogollón de que quieres la que tú quieres como dirían ellos hijo ya te digo que mañana nos vemos en los deportes eso es mañana a las 7 y cuarto todo el mundo a ver los deportes y nos entretenemos adiós dale tú dale tú te dejo venga haznos honores hasta luego majos y tengo ya por aquí abajo o creo que tengo ya por aquí abajo sí tengo a cierta gente por aquí abajo a los que voy a ir dando paso progresivamente muy buenas Reis ¿qué tal? Buenas noches has visto que ya no eres la única ya no eres la única aquí ni mucho menos seguimos ampliando ya visto ya muy bien que me gusta mucho Andrea hombre porque tiene su desparpajo estoy hablando uno de los tertulianos que está aquí que lo estoy viendo con la cámara apagada y y así no se va a ningún lado es que esto de estar haciendo producción y realización ah ahora ahora vale ya se me ha activado bueno ¿qué? ¿todo bien? todo bien ya lo que digo ¿no? el trauma del viernes se ha aparcado obviamente bloquea los hechos negativos ¿no? ahora ya estamos pensando en el domingo a ver además de verdad yo fíjate que lo tenía ya descartadísimo me están dando ganas de subir a Ponferradina o sea Ponferrada Ponferradina no se puede ir eso como cuando Michael Robinson llegó a España y preguntó dónde estaba Osasuna ¿qué tal Adri? muy buenas ¿cómo estamos Tuto? hola hola chicos yo ayer tenía un poco más lado de Tuto hoy un poco menos pero sí sí aquí estamos vivos que ya es suficiente ¿no? ¿pero ese es el partido o de qué es? no no tan mal tan mal lo viste es es de durante la semana debí de coger frío o algo y estuve afónico perdido todo el fin de semana bueno no pasa nada te agradecemos que hayas hecho el esfuerzo de saltar al Prado y tenemos también con nosotros a Manuel que muy buenas ¿qué tal? muy buenas ¿qué tal? luego te voy a preguntar porque como tú eres un señor de los números de hecho siempre digo el señor de los números oficial del racinguismo que está todo el mundo ahí cuando hace un hilo ha hecho un hilo otra acertada reflexión de Manuel Exma gracias Manuel Exma por ilustrarnos estamos todos ahí ¿tú habías calculado algo de lo del posible límite salarial lo que había para este mercado esas cosas ¿o lo soñé yo? sí sí en su momento parece ser que no se acertó del todo pero yo creo que sí más allá de que no o sea es el que comentaron que eran 8 y medio y demás yo llegué hasta los 10 10 y medio pero claro eso de hecho bueno y luego en su momento me parece que Alfredo dijo también como que algunas de las cosas que tenían presupuestadas se habían mejorado y que se iban a sobrepasar las previsiones iniciales que ellos tenían exacto pero que no lo habían no lo habían computado para la liga y demás porque no querían tampoco tener un límite tan alto exacto y al final pues de lo que se quedan pues uno y medio queda todavía porque tampoco creo yo que el Rocco si Freddy esté pues he pensado lo mismo hoy a ver lo que se lo he dicho antes a Andrea sin querer digo si es que lo de Rocco va a traer cola oye mientras la meta que vamos por partes como dijo ya que el destripador empezamos por por lo del viernes fue el viernes hace ya tres días enteros y calculo que ahora mismo tampoco le importa mucho a la gente si hubiéramos ganado pues nos recrearíamos bastante más y aquella jugada de no sé qué pero tampoco hay mucho entonces pues bueno si queréis tengo aquí apuntado para preguntaros mira resumen del partido el once los cambios luego un poquitín de Tal Sangali y los Lávaros o sea va a ser una cosa muy rápida lo que es el partido en sí pero bueno si tenéis algún tema ya sabéis que yo os dejo jugar Adri empiezo contigo venga dame tu resumen empiezas conmigo el resumen pues bueno yo creo que fue un partido para que lo hagas empiezo contigo para que lo hagas te obligo a hacerlo corto y así el resto tienen la misma medida de tiempo yo creo que fue un partido en el que el racín fue claramente inferior que nunca tuvo el partido nunca tuvo la salida por el mango y la verdad yo nunca vi posibilidades reales de acabar acabando ese partido no sé no me dio esa sensación la verdad y ya hasta ahí vale estaba mirándolo y sí efectivamente nos dicen por aquí por el chat perdón que os corte y ya digo lo estaba lo estaba comprobando efectivamente ahora mismo lo enseño el Racing 11 oficial el fin de sesión de de Alfong y se dice también que de Camus luego vamos luego vamos porque esto ya digo me ha entrado aquí como elefante en cacharrería es que tenemos el programa claro claro es que no ha habido no ha habido un mes suficiente para hacerlo solo cuando está el programa en directo lo han hecho yo creo que nos están haciendo la gracia es para que lo podamos anunciar somos los primeros que estamos anunciando que el Racing ha oficializado la rescisión de de Alfong hace 40 minutos lo ponían ya y el propio Alfong me parece aquí sí ha puesto mucha suerte os deseo lo mejor este club tiene que estar en el fútbol profesional y estoy seguro de que se consigue el objetivo me habría gustado disfrutar más de vosotros en el verde aupar Racing muy bien que además personalmente le tengo que no le conozco de nada pero me cae muy bien le tengo mucho cariño porque en la revista que dieron con el Sardinero que mi amiga Tamara la lee siempre la entrevista antes de empezar yo voy me la descargo solo para eso voy directo la verdad que esta semana la entrevista Germán dio bastante sosete él y su perro cholo daban muy poco juego en la entrevista pues Alfong dijo que no sé sería una rata pero dijo que tenía 14 perros digo bueno pues este es de los tuyos claro Germán Germán es sosete pero últimamente estás yendo más de verbena sí sí le gusta cantar que nos estamos yendo con lo de Alfong luego vamos con todo hola Marta muy buenas dice ahora os reís pero ya veréis cuando Roca haga famosa la jugada que le está haciendo triunfar la baturina a mí me suena ya lo he dicho antes digo lo comentaba Pablo por nuestro chat que tenemos del grupo lo de señora señora de pueblo que va en la iglesia y que en verano sale ahí a la fresca y tal a mí me suena baturina a medicamento yo creo que cuando a mí me suena a Billy Rubina y de hecho tengo una canción en la cabeza ya que no la voy a cantar que no la voy a cantar el roco baturina entra perfectamente en la música de los pica piedra lo lo ya bueno pero que queremos otros molare ojalá ojalá expulsado en el minuto 12 de su debut que no iba a decir que que baturina a mí me suena nombre de medicamento de que cuando marque podremos decir le ha vacunado usted baturina una dosis de 650 miligramos de baturina le han dado a mí me suena me suena a eso luego gracias a Ponte792 por cierto que nos informaba ahí de lo de la cesión de Alfon porque estamos aquí a mil cosas y no nos puede pasar hay cosas que nos escapan del radar aunque luego lo hubiera mirado evidentemente cuando vamos con el mercado pero gracias decía que nos hemos ido por todas partes el resumen de Adri pues eso partido bastante funesto Reis ¿tú qué? Bueno cuando empiezo lo mismo que Adri creo que es un punto que la parte positiva la parte negativa es que es menos de lo que necesitábamos pero la parte positiva es que es más de lo que podíamos esperar después de ver el partido y que creo que una de las cosas que menos me gusta es que cuando te pones por delante aunque sea de casualidad como fue el gol de Diego Vicente ¿no? por su genialidad no tengo esa seguridad que me daba la defensa hace dos o tres meses que parecía que por ahí no iba a pasar ni el aire eso creo que hemos perdido un poco que a lo mejor es impresión mía no sé qué pensáis vosotros joder nos dicen por aquí que los de saltando al programa es que cantársemos de bailar ahí está en el TikTok del Racing el vídeo de nuestros compañeros también estaba por ahí Guille que no sale en el vídeo pero también estaba ahí y Berto que es el auténtico protagonista del vídeo es que no está hoy no estaba hoy Berto no podía no podía llevan unas semanas que está ahí con cosas que está fastidiado para poder entrar te mandamos un saludo también a donde esté como a Dani no podía pero joder como no podía estar él me daba no sé qué poner aquí tal para reírnos porque realmente es para descojonarse el vídeo si hubiera estado él lo hubiera metido pero sí si lo tenéis en el perfil de Twitter de saltando al Prado y lo tenéis en el TikTok del Racing el próximo día que participe en una tertulia pones el vídeo como entradilla joder y se me ha olvidado vale me parece bien lo haré pero se me ha olvidado que me quería haber descargado es que claro han pasado tantas cosas y estamos con el mercado que se me olvidan las gilipolleces descargar el vídeo de Mateus y a las horas felicitando el año nuevo chino el chino o sea no lo habíamos venido un Aldasoro lo hace Aldasoro no sé lo que dice pero vamos parece que tiene como buen acento Aldasoro es multilingüe el tío hombre el usquera el usquera ya del chino el triquitiza con toda dificultad más o menos es menos las garras ¿no? Manuel en lo que cojo el boli que he tirado ¿qué resumen haces tú del partido? de alguna manera pues yo creo que un poco más de lo mismo de lo que veíamos hace mes y medio ¿no? al final un Racing sin ideas en medio campo para adelante bastante bastante poco 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 intuitivo a la hora de comenzar las jugadas a la hora de crear superioridades arriba o sea al final todo depende de de balones largos a Mateus y de alguna genialidad de Vicente o de que Pombo se ponga a correr el balón o sea por ejemplo las bandas tampoco las he visto en exceso en Boulas tampoco tampoco ha aparecido y luego ya atrás 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 al final quieras que no ha sido un buen partido del Tenerife pero si te paras a pensarlo y verlo firidamente gran parte de las ocasiones han sido por errores y pérdidas de balón en tres cuartos de campo pérdidas groseras en cerca de tu área y poco más o sea que ellos no han hecho mucho más que lo que hacían bastantes equipos que venían a alzar dinero tratar de tener una posesión y tratar de colgar balones no han tenido ocasiones dentro del área ni ocasiones excesivamente claras más allá de las que les hemos medio regalado bueno pues como ya más o menos en el partido pues no hay mucho más podríamos intentar entrar en análisis futbolísticos de los porqués de esas superioridades o no o lo que sea pero como seguro que lo hace mejor Hal que nosotros pues lo vamos a dejar a él os pregunto si de la alineación después de lo de Vitoria esperabais algún cambio o esperabais que como como hizo y ese continuidad a los mismos salvo lo de Satrustegui en banda izquierda que bueno pues no había no había mucha más alternativa yo ya comenté que lo de Mario no lo veíamos así ninguno aunque hubo gente que decía no yo creo que va a jugar Mario y tal Satrustegui es te puede gustar más o menos o lo que sea pero es futbolista profesional con temporadas en segunda división y tal y Mario es un chaval que está debutando en fútbol senior ya no profesional en fútbol senior el año pasado jugaba en juveniles entonces a mí me parece que haberle puesto la semana pasada hubiera sido echarle un poco a los leones por bien que lo esté haciendo la verdad lo que digo no sé si esperabais algún cambio y a la vez no sé si para el domingo en Poncerrada ya si lo esperáis o creéis que pues bueno lo que hablamos no ha salido bien pero más o menos la idea es esta y hay que seguir por ahí ¿qué creéis que puedo hacer? os pregunto también si creéis que Sangali que ya digo luego hablaremos un poquito más de él en el tema del mercado y tal porque la semana pasada todavía no estaba confirmado cuando hicimos el programa si creéis que puede entrar ya como lo veis un poquitín Adri empiezo por ti otra vez hombre yo creo que va a haber un par de cambios obligados sí bueno el de Lasoro también Lasoro yo creo que va a entrar Jürgen ya porque se ha visto en el partido que cuando entraba Jürgen el balón circulaba ya con otra velocidad y luego el de Rubén Alves la gente dice miedo de Germán Paul no sé quizá probar ahí un central estilo estilo mantilla no sé oye a mí vamos por un poco por velocidad igual sí que no estaría mal probarle luego el resto del equipo yo creo que seguirá en boulas de titular no creo que ponga ya Sangali en el segundo partido o sea una semana después de llegar y el resto del equipo seguirá siendo así creo mi opinión Manu Reis esperáis alguna algún cambio así alguna no revolución pero vamos o creéis que seguirá todo lo mismo Germán por ejemplo que venimos hablando de que ni en Vitoria ni el viernes estuvo bien como decía un amigo se le está poniendo cara de Jordi Figueras o no creéis que todavía está para apostar por él no esperaba ningún cambio con respecto al partido anterior porque era el mismo once que el que bailó al Sporting entonces creo que entenderá Hall que son pequeños detalles técnicos o tácticos que mejorar o que cambiar y por eso pensé que iba a ser vamos que no iba a haber cambios creo que los cambios que vaya a haber el domingo van a ser los necesarios de el de Jürgen que yo creo que es que hemos visto todos que le da otra cara al equipo y creo que a Rubén Alves que no sé por cierto para cuánto tiempo tampoco no se ha dicho nada todavía creo que va a meter a a Paul por lo mismo que por que fue su su cambio el viernes y sí que le daría ahí tengo mis dudas con en Boulard San Galí porque no creo que San Galí haya venido para nada quedan 17 partidos y en Boulard no se está ganando en los últimos partidos por lo menos así que es verdad que tuvo ahí dos partidos que pensamos que que había recacido Maradona pero el partido del viernes fue flojísimo bueno fue en general a ver sí no pero es verdad que él también intentó un par de veces encarar y tal y estuvo como medio torpón de que se la dio larga o no no estuvo bien sí como los primeros partidos que jugó el día no estuvo bien no Manu ¿tú qué? nada ¿esperas cambios? ¿no? ¿Sangalí sí? ¿Sangalí no? hombre el que más duda me puede causar es el de Sangalí con Mbola precisamente por esto o sea al final es un Mbola es un jugador que tampoco ha sido José Alberto el que lo ha metido en el campo o sea al final no tiene que dar ninguna explicación a la hora de quitarle sin embargo con Germán yo creo que va a ser difícil que no repita uno de los dos centrales en este caso Rubén no puede con lo cual tendrá que jugar Germán y Paul Moreno pese a que son dos centrales bastante lentos oscos ¿eh? oscos sí oscos y bueno veremos cómo se compenetran porque creo que no los hemos llegado a ver juntos ¿no? al final José Alberto no puede decir Germán te vas al banco a los tres partidos de él darle esa confianza que le ha dado que después de diez y pico partidos no participaba o sea al final le tiene que mantener esa confianza pese a todo a ver a mí Germán yo tampoco si no no iba a decir solo medio según yo no le quiero evidentemente negar el pan y la sal que realmente nosotros pues le hemos dado aquí bastante cera y tal el otro día hicimos mucha mofa con que se hizo un partido pedófilo y todo eso en plan poniendo pedófilo como lo peor del mundo ¿sabes? pues el partido estaba a ese nivel a nivel de lo peor del mundo era un partido pedófilo sí, justificate era no joder es el cielo es una licencia poética es una licencia poética por favor decía que hacemos un poco y tal pero yo tampoco le voy a tachar quiero decir Germán tiene cosas como que bueno hay bueno tiene todas las tablas del mundo evidentemente hay jugadas en las que el delantero le roza y se deja caer descaradamente sabiendo que van a pitar la falta y le pitan la falta pero el otro día no por ejemplo sí, sí el otro día el otro día no en la última en la que dices tú pero es que antes ya le habían pitado ocho que no eran faltas ¿sabes? alguna, claro pero hay una por ejemplo en la que él pide un penalti que le hacen que no le hacen y de hecho si hay algo no sé si será incluso fuera del área en la primera parte en la el árbitro no deja sacar de puerta manda parar un segundín y se le ve el árbitro está así y se ve a Germán de fondo y se le ve diciéndole Saúl llamándole por el nombre de Pila Saúl Saúl y cuando se gira el árbitro Saúl Ice Rage que por cierto hizo un arbitraje espantoso ahora hablamos un poquito de él si queréis que no se me ha olvidado aunque fuera viernes un arbitraje espantoso uno más para la lista llamándole por el nombre de Pila diciéndole Saúl Saúl cuando se gira le dice a mí, a mí ha sido a mí míralo o sea y claro tiene ese ascendente joder te llama Germán por el nombre de Pila un tío de 36 años que hace dos temporadas jugaba UEFA y el árbitro de segunda se gira y escucha ¿sabes? tiene cosas que te da evidentemente pero a la vez está terriblemente lento en la primera parte en el minuto 20 tiene que salir a banda con Borja Garcés tiene que salir a banda con Borja Garcés y hay que llamar a una grúa para que dé la vuelta y digo remarco lo del minuto 20 porque no es el cansancio del partido no, no, no minuto 20 es que está terriblemente lento es que yo creo que tiene una cosa muy mala Germán que es que cuando comete el primer fallo en el partido le cuesta mucho recuperarse por lo menos es lo que yo deduzco de los partidos que ha hecho muy buenos donde no ha tenido fallos y ha ido encrechendo a lo largo de los minutos y cuando hemos visto que ha tenido alguna cagada después se le ve inseguro duda yo no sé si es un problema de autoestima y luego también lo que hablamos que comentamos en plan medio de mufa porque vamos nos habían vendido el cuento de los desplazamientos de Germán que es que venía muy bien para jugar con José Alberto porque claro Paul se quitaba el balón de cima pero Germán desplaza y digo mira Germán desplaza de esta o sea unos o bien despejes que no salen del área o bien balones que suben 30 metros que no van a ningún lado o sea Germán Germán como el de Abreu igual joder yo entiendo la parte que dice que dice Manu él le ha puesto entonces ahora como quitarle sería un poco crítica no sé qué también me pareció muy acertado el análisis que hizo Madag cuando llegó José Alberto en el primer partido de bueno yo empiezo de cero entonces yo empezando de cero a Germán le doy un voto de confianza ya le he dado ese voto de confianza y a lo mejor estoy viendo que no oh sabes si tengo que asumir que tienen que jugar Paul y Rubén o bueno si no está Rubén pues tendrán que jugar Paul y Germán evidentemente porque yo tampoco creo que vaya a cambiar a los dos centrales ahí está es lo que yo decía este partido no precisamente por eso porque al final tienes que renovar todo el centro de la zaga o mantienes a Rubén o mantienes a Germán metes a Paul por uno de los dos pero en este caso no puedes a priori entiendo que Rubén no llegue pero si no llega nos preguntan por ahí si estará el cuerpo técnico y los jugadores viendo el partido de Zaragoza-Ponfe el cuerpo técnico y los jugadores son como Luis Enrique están ahora mismo viendo saltando al Prado pero lo van a ver mañana como Luis Enrique con el Mundial que hacía la twitcherada y eso ¿cómo no está viendo Argentina? pues igual Hal no está viendo a la Ponferradina porque está viendo saltando al Prado pero mañana mañana lo verán seguro pues entonces es para criticarle también te digo vernos a nosotros no por el hecho de no ver el partido sino por el hecho de estar bien por darnos por darnos algún tipo de valor nos dicen por ahí que Germán empieza a tener actitudes de central mayor pierde la línea recula esto es verdad recula mucho yo creo que porque se sabe que se sabe lento entonces dice prefiero tener la jugada de cara y tal y da un par de pasos para atrás muchas veces para ver la jugada de cara y rompe la línea en eso sí que me fijé es verdad que varios fuera de juego no sé si la jugada terminaba por ahí o no pero es cierto que Germán daba ese paso de dejarle la línea y el pico para atrás pues yo creo que por eso un poco por inseguridades joder es que él también se tiene que dar cuenta de que le cuesta Dios y ayuda a girar no creo que lo veamos los demás y él diga no sería Gil igual Pantera y dicho esto y todas estas mofas que hacemos y tal esto lo digo joder siempre lo digo porque nosotros coño pues este es el tono que tenemos y esto es el Twitch pero sigo pensando que Germán es un jugador que puede aportar muchas cosas y por eso he empezado hablando de la experiencia de la veteranía de joder pues a lo mejor tiene que tener precisamente el rol que le está dando ahora un poco a Paul ¿sabes? de salir en los últimos 10 minutos a matar los partidos y a hablar con el árbitro a ponerle la manita en el hombro a tirarse un par de veces un Fausto Tienza que a lo mejor para ese rol no tenía que tener la ficha que se le está pagando bueno pero eso ya es otro debate la ficha no influye en el rendimiento que te está dando ahora mismo y tú tienes que actuar en base a lo que juega no en base a lo que cobra y ves yo creo que está de acuerdo con nosotros por ahí no os puede traducir pero yo creo que lo confirma está de acuerdo y sigue que bueno pues nada os quería preguntar antes de pasar un poco con los Lávaros para ir cerrando lo del partido por los cambios de José Alberto porque yo ya lo digo antes de no quiero condicionaros ya lo sabéis juego libre podéis opinar lo contrario pero no me gustaron no me gustó en victoria me parece que tardó mucho en mover fichas hizo solo el cambio de Satruste y por Saúl obligado y tal y ya cuando quiso hacer los otros cambios íbamos 2-0 abajo ayer creo que se vuelve a equivocar creo que el primer cambio vuelve a llegar tarde no porque no lo haga cuando ya no se han empatado sino porque creo que el primer cambio tenía que haber sido Íñigo al descanso el descanso lo hemos visto todos lo hemos pensado tengo que decir en defensa de Hall y de Íñigo que en la segunda parte de Íñigo se mide una barbaridad se controla un montón y no tiene ninguna jugada ni dudosa siquiera ¿vale? o sea no hay ninguna que digas uy igual llega tarde uy a lo mejor le agarra o sea se controla genial y no dan lugar ni a que a lo mejor le pueda sacar la segunda pero juega condicionado porque podía haberse dado la típica contra del rival en la que tienes que agarrar y no hubiera podido hacerlo pero es que además a Íñigo es que aparte de estar condicionado es que venía de que realmente yo creo que les tenían que haber expulsado en la primera parte no sé si le tenían que haber expulsado pero le podían haber expulsado y si hubiera sido a nosotros sí le deberían de haber expulsado vamos pero debería de haber habido una expulsión antes ay perdón claro sí 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 se hubiera condicionado y entonces esa segunda es que se iba a decir es que los que salga que salga Ramis a llorar rueda de prensa me parece maravilloso pero si vamos en orden cronológico el primer posible error que para mí eso no es roja ya lo hemos hablado muchas veces bla 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 pero con el listón que ha puesto y él mismo según leí en Twitter fue el que expulsó a Aldasoro no me he parado con probar el dato pero bueno según he leído él fue el que expulsó a Aldasoro en Albacete entonces con esa misma regla de tres debería haber expulsado a mí no es roja entonces no me voy a quejar de eso de lo que sí me quejo es de que la entrada que hace Íñigo antes y ese pisotón tengan el mismo castigo no pueden ser dos amarillas iguales eso es la de Íñigo no es tarjeta y la otra es amarilla o si la de Íñigo es amarilla la otra es roja porque no son dos entradas iguales la de Íñigo de hecho es un golpe casi con el muslo con la cadera que se lo dice Íñigo y tal y la otra es un pisotón abajo sin más para mí la de Íñigo no es nada y la de ellos es amarilla pero efectivamente que viendo como hemos puesto el listón otras veces el mismo árbitro pues la podría haber echado perfectamente entonces las lloradas de Ramis de que si el gol anulado es una disputa o no sé qué me valen lo mismo que las lloradas del del Burgos de los bocadillos de Mortadela cero simplemente y que el árbitro que estuvo horroroso pero además un montón de errores de apreciación bueno en la primera jugada es un córner que el balón sale dos metros que lo saca Hitor Buñuel ya cuando ha salido de fondo seis metros y da saque de banda o sea estuvo fatal fatal en prácticamente todo dicho esto a Íñigo le saca la primera amarilla y luego le avisa dos veces en una con un braceo y en otra con un pisotón y tal entonces yo creo que en el minuto 45 le tenía que haber quitado porque juega acondicionado y porque luego sobre todo cuando le quita no hace ningún otro cambio entonces quema una ventana había quitado a Sangal y había quitado al otro y tal y encima después cuando le pasa lo de Rubén yo no sé si es y aquí ya es en la que os lanzo la pregunta porque a mí no me gusta nada esto de no es que quería mandar un mensaje o sea yo si realmente no ha hecho más cambios por eso me decepcionaría mucho Hal porque yo siempre digo que con las cosas de comer no se juega si tú quieres mandar un mensaje quedas con Martija y le dices tráeme algo de una puta vez pero no es no no hago cambios y perjudico a mi equipo a propósito para evidenciar que no creo en la plantilla o sea está la posibilidad del mensaje está la posibilidad de que realmente no crea en nada más de lo que tiene en el banquillo al margen de mensaje si no porque es que no sacó ni a Geray que venía jugando en los partidos anteriores o está la posibilidad que es lo que os hablo también de que a lo mejor con el tema de la resión de Rubén Alves y tal como decía el chaval del vídeo clavó Windows no supo muy bien qué hacer cortocircuito ¡Ah! ¡Paul entra ya! ¿sabes? y se quedó a la fuera ¿sabes? y se quedaron los otros cambios no sé por qué pero en general la gestión de los cambios no me gustó y he hecho todo esto pues os pregunto a vosotros ¿qué creéis que pasó con ese último cambio? si creéis que hubo un mensaje a Martija si no sé Adri ¿cómo interpretas? y si te gustaron o no los cambios bueno yo estoy de acuerdo contigo para mí Íñigo también le tenía que haber quitado el descanso luego lo que tú dices el último de Rubén Alves él dijo en rueda de prensa no sé si lo escuchas sí que es que el partido estaba complicado y que para un jugador entrar en ese momento era difícil entonces que prefería dejar a los que ya estaban y tal me parece que como excusa a pegar 2 sobre 10 yo no lo acabo de comprar por eso porque mismamente te vas a cambiar hombre por hombre Mateus estaba fundido o sea podías haber metido a Cedric Oseco y y nada hacías un ricola por aquí que no que soy fruto y y eso entonces yo hubiera metido algún otro cambio más aprovechando lo de lo de Paul Moreno que además les tenías calentando ya ya estaban suficientemente calientes Reis Manuel al final o sea solo hay que ver los tiempos de los cambios o sea el primero era evidente ya por no fundir una ventana por saber cómo estaba la cosa y por lo que te podía dar Jürgen que incluso era mejor mucho más de lo que te podía dar Daríñigo pero bueno claro hasta que no te han marcado pues igual no te lo planteabas meter a Jürgen al descanso ya simplemente por pragmatismo por aprovechar el de Mbola y Sangali me parece bueno de hecho Sangali yo creo que aportó bastante más bueno bastante igual no pero más que Mbola en el tiempo que estuvo ha tenido una jugada perfilando el área que sacó una falta y luego creo que tiene otra en banda o sea tiene cositas y y se le ve se le ve un buen recambio si no titular para para esa banda y luego lo de que lo de que decías tú del tercer cambio que ha dicho José Alberto me parece que que no cuela o sea minuto 80 y en principio no ibas a meter a Paul o sea te estás guardando tres cambios en el minuto 80 o sea no es que te lo encontraras de repente ay se ha roto Rubén no pero yo lo que voy es que a lo mejor si no hubiera si no se hubiera reenunido a Rubén pues igual en el 82 metía a Cedric y a Geray sabes pero que en ese momento igual le vino lo del cambio y en vez de hacerlos todos a la vez que lo podía haber hecho pues dijo venga ya afuera sabes que le tiene que entrar ya este vamos si lo entiendo pero claro te quedaban tres y estás en el minuto 80 sabes o sea que pretendía sabes o sea no creo que le pillara tan de improviso pero los tenías haberlos metido Cedric era claro como como era evidente Mateus se vació o sea no hay jugador o delantero más solidario que Mateus y estaba fundido o sea es de los jugadores que más valoro y aporta muchísimo pero genera poco al final y al final simplemente por hacer un recambio hay por ahí un bocinazo ¿no? sí es aquí fuera debe estar picando algún vecino por aquí que no puede salir ah vale vale a ver si soy yo aquí que nos están diciendo por en Morse que hay gol o algo no no es una bubucela nos dicen el afilador vale pues ahí no tenéis otra Kozuka más como yo lo que quería hablar era eso un poquitín del partido porque no quedar sin comentar y sobre todo del tema de Hall y todo esto vamos a ir con los Lávarus y ya entramos un poquitín con el tema mercado últimos rumores y todo esto porque faltan ahora mismo son 25 horas y media para que se cierre el mercado de invierno así que Adri Lávarus Lávarus siempre digo salvo que tengáis algo más para decir del partido algún balón votando que queréis acabar jugada me has pido un poco contra el pie a ver le voy a dar 3 a Dani Fernández creo que a mí fue el que más me gustó creo que estuvo estuvo muy bien y este chico cada vez va más le voy a dar 2 no sé 2 a quién le voy a dar 2 a Íñigo Vicente venga es que a mí simplemente por el gol por la definición que hizo a mí me parece que ya tiene hay más clase más sangre fría que los 3 delanteros juntos y luego le voy a dar 1 a Juru porque no sé es que creo que es fundamental en el equipo es que yo veo un Racing ni veo otro cuando sale apuntados Reyes los tuyos pues yo le doy 3 puntos a Íñigo Vicente también porque creo que cuando hay partidos en los que no está o por lo menos yo no lo veo pero cuando está y hace cosas como la del otro día que además me pilló la entrada del balón así que celebramos el gol antes de entrar que está muy mal hecho pero bueno que lo tenéis ahí visto la teníamos la autovía abierta dos puntos para dos puntos para Dani Fernández bueno por los motivos que ha dicho Adri eso le estamos viendo crecer cada cada partido y bueno un punto yo también dudaba entre Jürgen y Parera que creo que hizo un par de intervenciones que también nos salvaron de la derrota pero bueno como Jürgen le ha dado estuvo poco tiempo aunque sí que es verdad que se nota mucho su presencia en el campo y Adri ya le ha dado un puntual pues yo le voy a dar el mío a Parera pues ha apuntado el Lávaro que quedaba por Miquel Adri los tus Manuel los tus Lávaros pues mira yo voy a ir un poco en línea y algo y a Mateus le voy a dar dos puntos precisamente por lo que he dicho Mateus yo creo que precisamente para lo que juega el Racing este partido pasado que es balón en largo y que este la recoja eso lo hace muy bien es que recogió una bueno no 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 o sea yo eso no se lo valoro no que eres libre eres libre yo no le valoro eso sino el trabajo que hace es de espaldas recogiendo el balón y esperando o sea es cierto Mateus trabaja Mateus trabaja de espaldas ahí está de espaldas al fútbol coño más que nada de espaldas a los goles porque al fútbol no que el chaval trabaja que igual no tengo ni puta idea de fútbol que es lo más seguro pero nosotros partimos de la base de que no por eso nos permitimos hablar con esta ligereza que o sea yo creo que siempre está presente y siempre trabaja como un jabato apuntaos estos dos Lávaros pónselos Dani Fernández un tres eso sí Dani tres Lávaros en banda me parece que salva el culo a cualquiera y luego uno a Ñe Oveciente que pese a no ser el mejor partido que ha tenido ha tenido un par de cosillas que que han destacado bastante me lo apunto pues yo creo que hay varios candidatos a un Lávaro quizá algún candidato a dos Lávaros y creo que el de tres está muy complicado entonces creo que mi candidato más claro a dos Lávaros sería Íñigo Vicente me toca subirlo a los tres por ausencia por campana de Gauss seguramente tendría un 8 pero al ser la mejor nota de la clase pues se lleva el 10 luego 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 si voy a reconocer a Miquel porque sobre todo hay una parada en la primera parte después de un remate que le hace creo que uno de los nuestros se equivocó propia puerta de lado el viernes casi nos la día y tiene que hacer un paradón y hubo alguna que otra acción creo que en el gol anulado Enrique Gallego no lo sé me gustaría volver a verlo fijándome porque la he visto varias veces pero siempre me he fijado en lo de la falta o no y no me he fijado tanto en él y me da la sensación de que igual está un poquitín lento pero bueno es verdad que el centro es desde cerquita no sé si le da tiempo a llegar a ese balón o no y tal pero iba a decir que le volví a ver valiente saliendo a balones de estos que quedaban ahí medio muertos al pase que le ponen al final al propio Enrique Gallego sale ahí a atacarlo bueno me volvió a recordar al Miquel que nos gustaba y nos daba puntos que llevaba unas jornadas ahí yo creo que un poquito un poquito bajo que le hemos echado de menos también y el Lávaro que queda pues tengo varios candidatos se lo podría dar a Jürgen porque coincido con vosotros lo hemos hablado mil veces y yo lo vengo diciendo desde hace meses que más que el 9 este equipo necesita un medio centro que supla a Jürgen porque necesitamos a Jürgen entonces se lo podría dar a Jürgen pero ya le habéis dado unos cuantos y tal y tampoco jugó mucho ni tuvo mucho sí que yo creo que cambió la cosa pero un poco a su alrededor no creo que él hiciera nada realmente espectacular pero el hecho de coger el balón controlarlo y mandarlo para el otro lado pues ya hacía que la cosa fluyese un poquito tengo también a Trikitis Aldasoro que me parece que hizo un buen partido sin estar espectacular lo mismo pero bueno creo que estuvo bastante bien Sangali que dicen por ahí pues lo mismo para darle un Lávaro me faltó un poquitín no creo que para primer partido no estuvo mal vimos un poquitín lo que es ahora hablaremos de él pero se lo voy a dar a Paul Moreno porque me parece que sale un poco como en Las Palmas casi casi sin calentar o bueno sin tener pensado salir y que tiene dos acciones sobre todo una que yo pensé que era Dani Fernández porque coge el balón Sasúa en el pico del área que acababa de entrar fresco también le encara intenta salir por la izquierda y pegarle y Paul va al suelo y le tapa el tiro y por esa forma de ir al suelo pensé que era Dani Fernández esa es la que le salió al culo yo creo a Germán en la que la que se tira yo creo es una que él desde la imagen de cámara el ataque es por banda izquierda digamos del del Tenerife ya digo la coge Sasúa el 10 le encara así un poquitín y tal quiere salir por fuera y pegar y Paul va al suelo y tapa el tiro al poquito de salir además que es que me parece una acción de muchísimo mérito y luego eso por arriba también tuvo un par de balones hay que despejar estuvo bien entonces por reconocer también un poco lo que decía José Alberto que eso no te compro que sea para no hacer un cambio ¿sabes? porque si dices no es que no metí a nadie porque el partido estaba difícil joder precisamente cuando el partido está difícil es cuando tengo que meter a alguno ¿no? si está difícil o sea si lo dejo como está porque está difícil pues nunca haría ningún cambio quiero decir no sé si me estoy explicando o sea yo voy perdiendo 2-0 joder está complicado pues como está complicado no cambio a nadie pues no o sea que pero bueno que sí que le compro la parte de que pues salir al partido en ese momento era difícil etcétera etcétera y creo que Paul lo hizo bien así que ahí queda reflejado mi Lavaru Paeli entrando ya en la parte de mercado lo que digo a 25 horas y media menos ya de que se cierre este mercado de invierno min informe de San Gali porque ya casi casi la habéis visto jugar y bueno casi no ya la habéis visto jugar y todo pero por comentaros un poquitín porque es que he leído de todo y la gente no sé si a lo mejor le está mezclando con el hermano o directamente se hace pajas mentales en base a lo que ve del FIFA que no sería el primero esto es de no en el FIFA tiene 87 de velocidad debe ser rapidísimo ¿sabes? no no es rápido San Gali es un jugador cuya opinión evidentemente pero ya digo es que decía no si vuelve a coger el punto es muy desequilibrante y no sé qué no no es un jugador no es un emboula no es un extremo que se vaya a ir por velocidad ni siquiera seguramente por calidad es un jugador mucho más en ese sentido un perfil más cercano al de Íñigo Vicente que al de emboula sin ser tampoco ya decía con tanta clase como Íñigo Vicente no sé si me habéis escuchado antes la frase que que me comentaban de es menos potente que emboula tiene menos técnica que Íñigo Vicente pero es mejor que los dos al final a mí me parece un futbolista pues que tiene mucha capacidad para aparecer y para recibir en huecos bien sea a la espalda de la defensa detrás de la última línea cayendo a banda o bien sea entre centrocampista y última línea defensiva como le vimos en esa jugada en la que va por el borde del área y acaba forzando la falta y tal creo que esa es su mayor virtud lo bien que se ofrece lo bien que aparece para recibir aparte tiene un buen golpeo de balón tanto para para colgarla en movimiento como en balón parado y tiene gol para ser un extremo es un futbolista que ha hecho goles no no es un no va a hacer 10 goles 15 goles pero hay todas sus temporadas sus 3, 4, 5 golucos ahí están que es más gol seguramente que el que tienen pues lo que hablamos Camus, Alfon en Boula por compararlos con lo que podemos tener ahora mismo en la plantilla de ese perfil hecha un poquitín la presentación os pregunto no para el domingo ya que ya me habéis comentado que igual es un poquitín pronto pero de aquí a tres semanas le veis como titular en esa línea de tres quien la quiera Manu por asignación como en saber y ganar os acordáis decía pregunta por no sé quién por asignación bueno sí o sea lo he comentado antes yo creo que tiene todas las capacidades visto lo visto además el otro día en la situación en la situación que salió se debió con ganas con calidad y con y con bastantes ideas no 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 es descabellado que que termine siendo indiscutible bueno indiscutible no pero pero en serio titular ¿y tú crees que le va a quitar el puesto a alguno de los de ahí o que quedará un poco más pues eso para lo que fue el otro día de revulsivo digamos bueno yo creo que vamos si lo que hemos visto en Boula la versión buena se limita dos tres partidos con otros no sé quince dieciséis vamos a decir ramplones yo creo si en Boula tiene quince dieciséis partidos ramplones más se acabó la liga porque deben quedar diecisiete jornadas no pero digo si si lo que vamos a ver de Boula bueno va a ser dos chispazos en toda la temporada yo creo que San Marí va a ser el claro titular sin duda por regularidad y yo creo que yo creo que es positivo perdona yo creo que es incluso positivo para el propio en Boula porque se ha visto intocable yo creo y realmente necesitaba un un competidor en esa posición por lo menos para que se dé cuenta de que de que ciertas cosas pues no no se las van a tolerar tantísimo claro eso es sobre todo con el tema de Alfum que decíamos ¿no? será Romo que tiene algo con él tal y ya hemos visto que no que es que Alfum pues no había la talla para segunda ni con un entrenador ni con otro entonces en Boula ahí sabía lo que dices tú que iba a jugar el sí o sí Reis yo creo que a en Boula le puede venir bien porque si el entrenador confía en dos personas para el mismo puesto o para su puesto le permite descansar hacer rotaciones y es que hemos visto hemos llegado a ver un en Boula agotado que jugaba partido tras partido y yo creo que eso ha ido en su contra también a ver yo no sé quién ha pedido este fichaje qué pidió Marco Sangali que ha traído mira yo vamos por partes respecto a Sangali yo he escuchado muchas cosas porque de repente cuando se anunció que se iba a hacer en principio era una operación relámpago vale poco menos que cuestión de 15 minutos se había hecho luego resulta que salen en rueda de prensa y me parece que dijeron que en verano ya hubo intenciones de traerle o no sé qué pero también había escuchado que era petición de Hall digo si es petición de Hall no puede ser que en verano hubiera intención o sea no tengo idea para que nos entendamos quién apadrina el fichaje de Sangali al final de las pocas frases que me gustan de Alfredo deben ser la de aquí ficha el Racing no ficha Martija ni ficha Romo ni ficha Hall ni ficha el Racing y me da igual si lo trae uno u otro eso sí que me gusta la verdad sí sí te entiendo pero no lo sé porque he leído de todo lo que sí sé es que las condiciones que tenía Sangali en Oviedo económicas eran buenas condiciones eran condiciones de casi casi bueno vamos a decir no me pongo yo algún símil aquí para no decir cantidades pues mira los que vierais los deportes hace dos semanas o por ahí en la sección de rallies Alejandro dijo cuánto costaba un coche del World Rally Car de competición del Mundial de Rally y tal pues por ahí más o menos andaba la ficha de Sangali en Oviedo en torno a un coche del World Rally Car de precio el que tenga mucho interés en saber cuánto era pues que busque la sección de los deportes y que mire a ver cuando le preguntan cuánto cuesta un coche de esos por ahí hay que entiendo que no vendrá cobrando lo mismo porque sale de Oviedo rescindiendo que supongo que habrá algún tipo de compensación entonces pues es lo típico de que cuando por un lado te pagan una parte pues a lo mejor en el otro lado te importa menos por así decir perdonar esa parte quiero decir si a mí me están pagando 10 y yo por marcharme de aquí cobro 5 pues con que el otro me pague otros 5 me vale no necesito sacarle los 10 hay gente que calcula muy bien esos que vieron los deportes esos que vieron los deportes mira ahí lo tenés el 3 por 14 Adrián Rodríguez el chaval que ha estado en el mundial de esqueletón pasó por por los deportes la semana pasada una entrevista muy chula la verdad pues no sé si es en ese ya digo en la sección de ese programa de rally o en la de la semana pasada y hablan de lo que cuesta un coche de esos el urbano en cualquier caso pues bueno sí por ahí más o menos lo que la información que yo tengo andaba en Oviedo insisto que por calcular digo lo que puede haber supuesto de rebaja del límite del rafing que es lo que nos importa a mí lo que pueda cobrar Sangali más o menos me importa lo que os podéis imaginar absolutamente nada me importa en lo que respecta a nuestro club que es pues eso la parte que le pueda quedar o no del límite porque habrá que también pagar a Rocco ¿no? Rocco Baturina delantero croata que tengo por aquí su página de Transfer Market que viene a ser como la biblia jugadores random para enseñaros un poquitín bueno ya lo habréis escuchado todos el nombre que sacó por la mañana tiro al arco y que un ratuco después el club en el que está cedido venía a anunciar que era oficial la operación una cosa rarísima yo no entiendo nada pero bueno me decían antes que podría haber todavía algún problema con la operación porque no se terminaba de dar salida a Alfond pero bueno Alfond ya ha salido o sea que será cuestión de tiempo que sea oficial la llegada de Rocco Gol en la temporada lo que digo por hablar un poquitín de los datos y ponerlos en contexto en la temporada 19-20 tiene unos números muy muy buenos está en el filial del Dinamo de Zagreb con lo digo por aquí ahí está con 13 partidos me parece que son y mete 5 golucos además sin mucha participación y de ahí va al cedido en la segunda parte de la temporada al Bravo esloveno un equipo de medio pelo de la liga eslovena donde juega 16 partidos y marca 8 goles desde que llega es bastante importante a un gol cada 2 partidos es una muy buena media eso le vale para fichar por el Ferenbaros Ferenbaros equipo que juega previas de Champions y el equipo más importante de Hungría donde jugaba por cierto Mirto Uzuni actual delantero del Granada y Pichichi de la Liga Smart Bank que incidieron en plantilla en el Ferenbaros tiene un rendimiento en mi opinión bastante bueno porque ahí vemos bueno aquí están todas las temporadas juntas pero hace en la temporada 20-21 20 partidos 4 goles pero los 20 partidos realmente son 500 minutos o sea juega a lo mejor en los últimos 10 minutos de cada partido y hace sus sus golucos y eso bueno pues el año siguiente no se queda ahí y la verdad se va cedido al Lech Poznam B y no va bien y este año pues le vuelven a acceder en este caso a Eslovenia que es donde funcionó con el Brobo y pues bueno un poquito ni chicha ni ni mona con esos 19 19 partidos 5 goles curiosamente en los 11 primeros partidos o casi es titular es donde mete esos 5 goles y luego pues empieza a salir un poquito del equipo no sé si habrá tenido a lo mejor alguna pequeña molestia alguna lesión pero pierde pierde continuidad según he leído según he leído Boray creo que llegó un delantero que creo que está marcando 11 goles o algo así creo que la aparta un poco de la titularidad desde octubre sí porque ya digo que sí que empezó jugando y empezó haciendo goles de hecho pero en las últimas jornadas pues ha ha ido teniendo menos protagonismo y según dicen en diversos medios pues de hecho ya está en Cantabria y ha pasado reconocimiento médico y todo o sea que a lo largo del día de mañana supongo porque no creo que ya a estas horas el Racing nos haga otra oficialización o sí espera que actualice no vaya a ser pero no no parece que de momento no eso que a lo largo del día de mañana en principio se oficializará la llegada de Rocco Baturina doy por hecho que lo habéis visto jugar lo mismo que yo que son cero unidades de minutos hasta hoy que ya hemos empezado a ver resumens y highlights y tal pero bueno pues no me queda otra que preguntaros qué os parece la llegada de Rocco Baturina Baturina pues a ver un nombre que no conoces de nada y en el que no te puedes orientar nada más que a través de los datos que como tú has explicado hay vacíos a lo mejor que no sabes a qué se corresponde que lo mismo estaba volando un dron que se lesionó que vino otro mejor pues te dejan así un poco como frío ¿no? ¿qué pasa? que no es algo que tú o sea que en el mercado de invierno esperas algo que sea un revulsivo contrastado que sepas que te va a dar goles pero bueno aquí ya vimos llegar a Giovanni Dosantos que se le llamó muchas veces Giovanni Dosantros que se reía mucho la peña de él y tal y luego mira lo que pasó lloramos por un Sobis que nos vio Lolo pero en Barajas y vino un tal Ziggis que era un pato que era la de la Aerotaxi la de la Aerotaxi ¿cuántos años? y son dos experiencias que salieron bien así que bueno quien dice que sí la verdad que la de Ziggis es el mejor ejemplo los jóvenes que no sabrán la intrahistoria pero efectivamente Ziggis era la opción C del Racing aquel verano la opción número 1 era Fernando Cabenagui la segunda opción era Rafael Sobis que Rafael Sobis cogió cogió un avión en Sao Paulo para firmar por el Racing y cuando llegó a Madrid pues Lopera como decía Riz le estaba esperando allí con un Aerotaxi y con una oferta supongo que mucho y millonaria y de Madrid pues en vez de cogerse el Aerotaxi para Santander se fue para Sevilla firmó por el Betis creo que debió meter dos goles en todo el año y la tercera opción detrás de Cabenagui y Sobis era Nikola Ziggis que fue el que acabó llegando ya con la liga empezada para jugar en la jornada 4 en Tarragona y debutó con un doblete el cabrón entonces sí, sí a mí la de la de Ziggis me parece muy curiosa porque joder eso que suspirábamos por Sobis al final no se hizo y tal y era la opción siguiente que tenía el Racing y bueno pues salió mucho mejor que las de anteriores sin ninguna duda a mí personalmente no me parece mala opción porque estábamos viendo por ejemplo que el mercado en segunda se estaba moviendo muy poco que había no sé qué equipo era que estaba en playoff que estaba fichando o sea suplentes del Ibiza ¿no? ya lo comentamos pero hoy se ha hecho oficial creo lo de Sergio Castelo al Burgos delantero del Ibiza que lleva cero goles sí eso es estamos viendo fichajes de ese estilo el Huesca también ha fichado alguno también y entonces viendo cómo está el mercado yo creo que lo lógico era tirar por algo extranjero de mercado extranjero internacional y oye mira si sale no te voy a decir bueno pero que salga medio bueno medio competitivo el último delantero yugoslavo que tuvimos bueno ex yugoslavo fue Andrija Kaludjerovic Kalud que también debutó con gol yo creo que en Huesca precisamente sí yo creo que sí y Marco 5 solo bueno joder en aquella banda de Racing joder yo creo que no hubo del todo mi recuerdo de Kaludjerovic no es penoso no penoso no pero yo creo que se nubla más por la temporada esa pero es que a lo mejor se tenía que yo que sé igual le tenía que filtrar los balones Gaiz Casaizar o Jorge Alonso o Goico echea no era o Goico claro claro que es que aquel año ojito ojito Kalud mucho mérito cinco goles de Kaludjerovic Manuel me quedas tú que te parece Rocco pues una iconita o sea yo espero que sea pensado no sea algo hecho al azar Rocco Baturina que por lo menos se puede pronunciar también te digo que eso ayuda y bueno que entiendo que no fue José Alberto el que dijo que había que traer algo para mejorar si no no Baturina pues al final al final o lo mejora o o sea también es complicado no mejorarlo o sea simplemente por datos o sea yo me conformo con siete goles el peor registro que ha tenido en veintisiete partidos por ejemplo por los que queden pues cinco siete goles si te metes siete goles yo creo que podemos hablar de una buena incorporación joder claramente quedan diecisiete partidos casi no me joda depende de si solo mete goles o hace algo más ahí eso ya si mete cinco y hace algo más estará bien y si solo mete cinco y marca solo cuando vamos perdiendo seis cero pues no se ha mirado de mucho bueno yo os quería comentar a este respecto sí sí di Reis no que digo que que es que he estado ahí buscando información y tiene un hermano que es medio centro ofensivo eso dicen dicen que que a lo mejor podíamos traer a los dos y resarcirlos un poco de la experiencia aquella de los Dalmat que nos salió un poco más bueno yo me voy a los Aquinos los Aquinos te iba a decir los Aquinos coño es verdad es verdad más reciente Wilfred Dalmat que por cierto a Dani Aquino le puso ayer el señor de Cope Coruña a París durante el partido del Deportivo es verdad que Juanes ha enfermado muy mal Wilfred Dalmat el proto Matías Aquino en esa larga lista en esa en esa larga tradición que hemos hablado ya aquí alguna vez de hermanos Paquete Wilfred Dalmat Matías Aquino y parece ser que en este caso efectivamente según dicen nos estamos trayendo al hermano Paquete de de Martín como es Baturina Martín Baturina se supone que es el bueno el padre es el jugador por lo que he leído y entrenador entrenador sí sí bueno os iba a comentar de otras cosas vale porque al final yo la información claro yo no tengo acceso para hablar todo el mundo a media hora de hablar de entrar en el programa y no sé qué entonces la información que yo tengo va siendo de hace tiempo voy recopilando y no sé qué y ahora os la traigo yo no lo tengo actualizado como para saber si como se está diciendo desde algunos sitios aún con la operación de Baturina el Racing está pendiente de incorporar a otro delantero yo esto pensaba comentaroslo más para daros otros nombres poneros un poco en contexto de otras posibles operaciones de delanteros que se hayan podido hacer y decir vale pues comparándolo con esto Baturina me gusta más o me gusta menos lo que digo yo he escuchado en algunos medios y tal y he visto esta tarde que el Racing pese a la operación de Rocco Baturina no se cierra puertas a que pueda llegar otro delantero y tal entonces a lo mejor incluso algunos de estos nombres que yo os comento siguen encima de la mesa esto ya lo descoló vale pero lo que ahora mismo se habla de la salida de Marco y la de incluso he leído por algún lado la de Arturo voy por partes primero tema Cristo Cristo Sporting claro en principio esto todo se había quedado descartado cuando ya habían echado de Belardo pero el asunto es que con Miguel Ángel Ramírez con el entrenador nuevo pues me parece que ha jugado 20 minutos entre los 3 partidos que lleva entonces el percal es el mismo que había y vuelve a querer salir por lo que a mí me comentaban hace unos días insisto el jueves más o menos el Racing volvía a tantear y a plantear y tal la opción de Cristo yo no sé si insisto con la llegada ya de Baturina poco menos que oficiosa esto significa que todo lo demás se para o no pero bueno yo os cuento lo que sé y pues lo que digo sirve un poco de contexto para comparar a Baturina con Cristo y con el resto de nombres más cosas que se han que han rondado las oficinas vale otro nombre que también se ha comentado bastante en los últimos días que es el de Andone Florian Andone el delantero de las palmas en principio parece ser que está también siendo ofrecido y tal y que es el propio Racing el que ha dicho no gracias yo tenía entendido que Andone estaba cerca de un primer de un primera federación puede ser él salió del Córdoba aquí en España del Córdoba sí fue donde tuvo su petardazo digamos le recuerdo en primera de hecho joder prometía mucho pero bueno se quedó bastante por el camino no sé si a lo mejor pueden ir por los tiros y tal ya digo sí el Córdoba decían que podían estar interesados nombres que rondan ahora mismo ya sea porque el Racing ha preguntado porque los han ofrecido lo que sea tema bueno ahora mismo insisto hace dos días a lo mejor ahora mismo ya no vale pero para que os sirva de baremo tema de Cristo tema de Florian Andone un nombre que hemos comentado muchas veces y tal como gente que le gustaría y tal que es el de Quiles el Racing ha preguntado por Quiles y se ha solventado rápido la posible negociación porque el Depor pedía mucha pasta por un traspaso y no ha habido más allá pero bueno también se ha valorado la opción de Quiles y se ha valorado que me parece súper curioso el círculo como se ha cerrado al final un nombre que es el de Ogusu que lo acaba de oficializar el Ferencvaros Ogusu que estaba en el Carabaj perdón el famoso equipo este Acerí que juega Champions y tal famosísimo bueno el único equipo de Azerbaiyán que juega competición europea yo creo madre mía equipos de Azerbaiyán pero esto que es donde estoy que empató con el Atlético de Madrid en el Calderón hace un par de años en el Wanda yo me acuerdo del Carabaj Ogusu Kabatze me parece que es o algo así un delantero ganés con experiencia en España y pues eso también un poco una situación más o menos similar a la de a la de Rocco Baturina en un equipo potente de una liga bastante menor de hecho él estuvo cedido en Turquía y el Carabaj le iba a dar salida y de hecho lo que digo la curiosidad es que le ha dado salida al Ferencvaros que es el equipo propiedad de Rocco Baturina que va a llegar a Santander pero por lo que me llega pues el Racing también había preguntado por esa opción de Ogusu pero por lo que sea un tipo que mete dos goles en Champions pues igual no quiere venir ahora mismo al Racing ya os digo por poneros un poco en contexto de otros nombres que han estado rondando y valorándose y tal o bueno u ofrecidos o un poco lo que digo sobrevolando las posibles operaciones Cristo Andone Quiles y Obusu voy a buscar como es lo de Obusu Guavena es que mucho no puedo opinar porque conocer conozco un poco a Cristo por la referencia del Sporting y tal y porque se la he nombrado más veces por los demás el Andone no me gusta porque un delantero que se llame Florín no me gusta Ogusu Cabena pues ese señor es por el que se ha preguntado que ya digo esta operación sí que por ejemplo podemos decir que no se va a hacer porque lo ha anunciado el Ferencvaros creo que esta misma tarde y hasta ahí mi reflexión pero Florín es un hombre rumano es súper común yo de hecho cuando estuve en sí pero suena Florín no bueno cada uno descarta a los delanteros por lo que quiere claro tengo que hacer la criba por algún sitio claro que si se sigue mirando mercado viene eso porque van a prescindir van a dar salidas a delanteros o porque se ha cogido a es que tengo a Rocco Baturina que tengo un nombre apuntado porque también no me lo he aprendido como una opción ahí de bueno vamos a pescar esto por si acaso no llega otra cosa ya digo yo no lo sé porque además esto insisto nosotros hacemos el programa los lunes yo la información la voy casi recopilando durante la semana no no he tenido la posibilidad de actualizar y ver pues eso si ahora mismo se sigue buscando un delantero o no yo entiendo esto ya es como dicen los profesionales intuición no información yo entiendo que con Baturina la delantera se da por cerrada y que si tienes opción de traer algo más traerás un medio centro por favor sí 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 entiendo ahora bien como yo no tengo ni idea pues igual efectivamente se da otra salida y se acaba trayendo otro delantero sea alguno de estos nombres que os he dicho o sea o sea cualquier otro ahora después de haber escuchado posibles alternativas u otros nombres como Quiles Andone Cristo o mi amigo Ogusu el nombre de de Baturina ¿dónde lo ponéis? un poco yo digo para mí sin conocerlo mejor que Andone peor que Ogusu y seguramente ahí hay con Quiles a lo mejor bueno es que como no lo conocemos no, claro, claro hablo de por eso de ilusionómetro igual me ilusionaba más Quiles bueno igual no tanto ahora más cuando se tenía que haber hecho sí más contrastado claro porque tenemos ahí el nombre de estar escuchándole todas las mejoras en segunda división creo ya, ya pero el el roco este que tampoco no, pero Ogusu sí bueno Ogusu sí pero Ogusu Ogusu el Subus este fuera ese ya no está así que no sé o sea yo entiendo que no creo que tampoco que vaya a venir otro delantero porque si se ven las salidas que pueden darse son no son delanteros y la delantera ya está sobre sobre cargadísima o sea no veo yo uno más sin que salgan dos ¿sabes? hombre yo si llega otro y y se puede rescindir la cesión de Secu a lo mejor sí pero pensaba no veo difícil eso pero para romper una cesión la tendrías que haber roto ya o tener ya ya hay que pagar ya pero es que es un es que es de cristal este hombre el último nombre o el penúltimo porque son las once ya se está hablando mucho esta tarde de Marco Camus la información que yo tengo de Marco Camus es del viernes pasado vale no sé cómo han evolucionado las cosas a este respecto y cómo no hoy ha dicho Pedro López que Camus se estaría planteando pagar su cláusula de rescisión para salir la información que yo tengo no es esa la información que yo tengo es que el viernes por la mañana el representante de Camus ya le había comunicado al club que por favor le busquen cesión o que le den la carta de libertad porque Camus ya se olía el viernes de la semana pasada que él iba a ser el descarte de la convocatoria Camus ya tiene meridianamente claro que Conjal está para cortar el cupón y Camus habría pedido según la información que yo tengo salir cedido o que le den la la carta de libertad que le rescindan si no se cuenta con él a mí me extraña fíjate yo o sea comparto la información que doy porque lo tengo ya digo la puedo dar joder yo poniéndome en el papel del Racing estaría encantado de darle una cesión a Camus entonces lo que no entiendo es por qué si llegamos al punto de que el propio jugador lo pide no se ha hecho ya o sea yo en mi mente ¿vale? el Racing estaba intentando sacar a Camus y era Camus el que se quería aferrar y el que no quería salir etcétera pero es que si el jugador está pidiendo salir ¿a qué coño estamos esperando? bueno a lo mejor hay un proceso ahí de mentalización y Camus no ha querido salir siempre no no pero es que ya digo a mí me llega el viernes por la mañana estamos a lunes por la noche ya tenía que estar buscada la cesión es que de hecho yo creo que la cesión debería estar buscada desde el principio de mercado o sea porque siempre sabes que va a ser Marco va a ser el jugador que quizás pueda salir en cesión ¿pero Camus no se va al Córdoba? por aquí nos están diciendo que sí pero es oficial ah vale no sé pregunto no que igual no que igual no yo te lo he leído yo en el AS en el AS así lo dijo Óscar aquí nos dicen que Marco Camus ya ha salido cedido al Córdoba por cierto ha acabado la ponferradina 0-0 nos lo han puesto por aquí en el 80 se lesionó la cerda no es verdad sí, sí joder pues yo estoy en el perfil oficial del Racing en Twitter y aquí me ponen en las Cantabria sí, no, no pero bueno pero que no es oficial vaya bueno, a ver sí como el Rocco bueno, pero el AS salvo la cagada monumental de Pablo Torre al inicio de la competición suele clavarla sí bueno, pues ya digo yo no sabía si el Córdoba o no si lo que sea a mí eso de que Camus estuviera dispuesto a pagar su cláusula de rescisión para quedar libre como decía Pedro López me sonaba rarísimo pero ya digo a mí hace días que me ha llegado que Camus había pedido salir cedido o si no que le dieran la carta de libertad si no se contaba con él para el futuro me alegro de que se le vaya a dar salida y además esto por lo que hablamos me alegro a nivel deportivo por su carrera lo que hemos hablado mil veces ahora mismo no está para jugar en segunda división por lo que está demostrando entonces necesita dar ese paso me parece lo mejor para todas las partes y ojalá vaya bien para todas las partes y aparte pues porque se deja ese hueco necesario ya sea para alguno de los delanteros que hemos comentado para otro para lateral izquierdo para el medio centro o para lo que pueda aparecer durante el día de mañana y ya y de esto no he metido en mi foto porque bueno lo voy a mencionar simplemente pero no quiero darle mucha bola no sé si habéis visto que ha salido a última hora de la tarde comentando cazurreando el tema de Íñigo y la Real Sociedad y tal no sé si os acordaréis yo creo que tú Adri sí estabas en ese programa cuando yo hace ya bastante tiempo os dije hablando de Íñigo sobre todo a principios de temporada cuando estaba bien porque ahora llevan unos partidos en los que no está en su mejor momento pero os dije hablando de Íñigo que quien lo quisiera iba a tener que pasar por caja y que a lo mejor venían unos por ahí hablando raro y tal bueno yo lo único que voy a decir es que la Real no son los únicos que hablan raro hay mucha gente que habla raro por ahí y que y que bueno que sí a ver que ya lo hemos dicho que seguro que hay bueno seguro no que yo sé que hay intereses de equipos en Íñigo pero que es que Íñigo está recién renovado entonces no hay más puta historia no hay nada que hablar al respecto no hay no hay vamos bajo mi punto de vista no hay conversación posible Íñigo está recién renovado si acaso en verano ya veremos lo que se habla lo que no pero ahora mismo qué sentido tiene esto encima el último día del mercado de invierno salir con el rumón de que ya se está hablando para la temporada que viene no le veo mucho sentido a esta información la verdad yo lo que he leído no digo ojo no digo que sea mentira digo que no veo sentido a contar esto así ahora y no sé yo he leído incluso que era el propio que decía que quería salir no sé no bueno Íñigo tuvo unas declaraciones que yo le vi que no me gustaron especialmente la verdad hablando de le preguntaban por el interés de otros equipos y decía que bueno que siempre había llamadas y tal me pareció feo digo tú eres un jugador con contrato en vigor como que siempre hay llamadas o sea se supone que un futbolista no puede hablar con otro equipo hasta en los últimos seis meses de contrato que sí que todos sabemos cómo es el fútbol y no sé qué pero que el tío diga abiertamente así no bueno siempre hay llamadas pero yo ahora estoy centrado en el racing y tal no me gustó esa declaración la verdad creo que debía haber sido más contundente o eso es lo que yo espero de mi capitán que es lo que sí Íñigo pero bueno en esto también soy yo que soy un romántico y un loco y seguro que no es tan importante aquí nos dicen que si ya está cedido que no que si leemos los comentarios pero me he metido al perfil de Twitter del Racing y no han puesto nada si yo el comentario si lo leo pero me tengo que fiar de la cuenta oficial bueno vamos a entrar del Córdoba bueno puede ser igual lo han hecho como el Maribor que lo han anunciado antes sin contar con el otro club el Córdoba pone algo Adri eso estoy mirando ahora te digo sincero pésame no leo nada bueno cosas de fuera del Prado que la Academia del Racing que este año tiene más de 300 matriculados pues ahí guay porque seguro que hacen bien las cosas un acuerdo que han alcanzado con el Ampuero Fútbol Club Ampuero Fútbol Club un nuevo convenio que estaría guay un día poder hablar de los convenios y de lo que suponen y lo que no porque a mí me da un poco la sensación desde fuera y a lo mejor estoy metiendo la pata porque hablo sin tener ni idea de este respecto y cuando hablo sin tener ni idea puede ser que metas la pata pero a lo mejor a veces aciertas me gustaría saber un poco en qué consisten estos convenios porque ya digo me parece que queda muy bien hacerse la foto decir estamos haciendo convenios con los equipos pero yo realmente luego no sé muy bien para qué sirven los convenios o sea sé que por ejemplo si un jugador que llega de un club por ejemplo el caso de Mario García si el Perines fuera club convenido que me parece que no lo es y Mario debutara con el primer equipo pues eso le reporta un dinero al Perines y tal pero realmente al margen de eso no sé muy bien qué suponen estos convenios o de las posibles charlas de formación entrenador no sé ya digo me gustaría que entiendo que será la gente de la cantera quien se encarga de esto y tal pues poder hablar un poco también de que se busca con los convenios pero bueno como cuando hemos querido entrevistar al responsable de cantera nos han dicho directamente que Gonzalo Colsa no da entrevistas pues tendremos que seguir especulando sobre los convenios y demás como no da entrevistas pues no podemos hablar La Ponfe que ha mandado 684 ¿no? sí 684 entradas para el partido del domingo ¿alguno tiene previsto ir? no porque he visto mucho bus mucha peña ¿tú si vas Reis? yo creo que también ¿tú también? no pero tú estás ¿tú dónde estás Manuel? vas desde en Madrid ah pues entonces mira igual ya tengo con quien ir pues es que no tengo coche ah o sea que igual tienes con quien ir tú no lo sé bueno que si vamos como siempre nos dejamos invitar saltapraus y el campus de carnaval para los chavales del 20 al 24 de febrero empieza el 20 de febrero quedan tres semanas supongo que todavía habrá margen para inscribirse y todo eso domingo 5 de febrero 6 y media duelo contra la Ponfe yo creo que bueno venga porra faltan 24 horas y 50 minutos para el cierre de mercado ya no os digo un nombre ¿va a venir algo? ¿qué posición? Manu empiezo por ti pues yo creo que vamos a estar esperando hasta el final no va a llegar nada como cada mercado ¿no? siempre ilusionados para la guinda que nos queda y no llega nunca nada o sea tú apuestas porque ya se queda así la cosa sale Camus y tal y se acabó bueno claro es que el pobre Camus o sea sale Camus y viene Baturina exacto sí justo que es la ficha la ficha que se necesita liberar no no en principio no era la de Alfa pues tendrá que venir otro oye que traigan lo que traigan solo para hacerle el favor a Camus pero no traigan un Boca Negra de la vida en el último momento bueno pero entonces ¿con qué te creas? ¿qué traen? ¿un delantero? un medio centro sí pues bueno queda otra Reis ¿tu apuesta? yo también creo que deberían de traer un medio centro otra cosa es que apueste porque lo vayan a traer o no bueno ahí está a Martín Martín Maturina a Martín Maturina el hermano a ver más ¿y paquete? tenemos el hermano paquete ya hemos ido allanando el terreno para traer al bueno Adri ¿qué? yo supongo que si le dan le ceden a Camus es para traer a alguien efectivamente o sea que todos apostáis a que va a llegar alguien más mañana en el último día haciendo honor al racingismo no, no y te voy a decir el nombre un medio centro se llama Abdul Almir de la Liga Cataluña mejora lo que hay sí, sí es verdad nos dicen por ahí que empató la Ponfe y seguimos fuera de descenso tiene huevos que con la mierda de partido que hicimos el viernes y estando la clasificación como estaba al principio de la jornada sigamos fuera de descenso por aquí nos hablan de Javi Serrano pues otro nombre que también ha sonado por ahí es que al fin ahora mismo salen nombres de verdad es un auténtico coñazo estar contrastando todo lo que sale y más para los que no cobramos por esto dos horas y veinte minutos que le quitas los cinco minutos de presentación y como nosotros no tenemos publicidad ni nada pues son dos horas y cuarto íntegras de puro contenido muchas gracias por haber pasado por aquí nos leemos por Twitter que estamos en Twitter ahí lo tenéis pasando por abajo Adri ahí cógelo Manu joder como se nota que llevas como se nota que tú llevas pocas tertulias tienes que ir cogiendo rodaje también voy a pasarme voy a pasarme un memo o un algo ¿no? para cómo es el no, no, no esto es a puro huevo el código de conducta o algo que nada salta a pra pues eso que nos leemos por ahí por Twitter que muchas gracias por acompañarnos un lunes más o un martes o un miércoles para los que tiráis del diferido siempre sois bien recibidos también y que si nos vemos por Ponferrada nos dejamos invitar y que si no pues nos vemos el lunes para comentar lo que haya pasado en Ponferrada en Segunda Ref en Tercera en Femenino en División de Norte Juvenil el cierre del mercado y yo qué sé un montón de cosas ¿alguna cosa más o nos vamos? que felicidades a todo el rafinquismo que hoy hace nueve años que hicimos historia ah mira la tienes ahí yo también tengo la pasa que la tengo en la habitación pero tengo la la lámina también sí sí de hecho mira voy a poner otra vez el vídeo de Paco y aprovecho para recordaros que tenéis en la web de Rlinchu la entrevista íntegra muchas gracias Alta Prados nos vemos el lunes que viene adiós adiós yo siempre digo que si si no hubiese habido el apoyo que hubo por parte de la afición no se hubiese podido dar creo que no nos hubiesen hecho tanto caso ni no sé si se hubiese ni siquiera permitido pero el apoyo de la afición fue lo que dio sobre todo esa confianza a todo el mundo de tirar para adelante y tener claro lo que íbamos a hacer sabíamos que era algo muy difícil difícil en todos los aspectos sobre todo a nivel emocional pero bueno al final entre comillas salió bien realmente es una noticia triste pero salió bien porque todos salimos adelante y la gente pudo demostrar la afición pudo demostrar lo que quieren al equipo y que a veces es bueno también dar un golpe encima de la mesa ahí